Buenos días, buenos días, buenos días, Pai. ¿Quién conduce hoy? ¿Cómo es el nombre? Duarte Nicolás. Agustín, Agustín. Eva Duarte. Eva Duarte de Perón. ¿Cómo andás Agustín? ¿Cómo estás? Bueno, hoy nos lleva Agustín en el micro a la muerte. Bueno, Belén Castellino. Hola gente. Hola. El chico del mes. Hola gente de la música. ¿Cómo están? Mientras dure Argentina en el Mundial, o sea, dos días más de Sassi. Colombia, está Uruguay, está Brasil, tranquilo. Está el jueves, está el jueves. Tranquilo. Algún curro para enganchar. Tranquilo. Vivo Granada, señores, el señor Números. Bueno. Mi amigo, Javier Díaz, periodista. Buen día. Con una trayectoria y un currículum impecable. Impecable. Es lo que hay. Guadalazapata, Fontowich, Mauro Gago, Anita Macarrones, Eva Duarte de Perón y Silvina Carrera. ¿Cómo estamos todos? Duarte, se llama Duarte, es de la familia. Ah, no es Eva. ¿Sos de la familia Duarte? No, nada que... Gracias a Dios, mi amor. No, ¿por qué? Porque no, es una excelente familia. Juan Duarte. Podría ser Juan Duarte. No, no, no. Hay dos millones. Eso sí que eran peronistas, no kirchneristas. Es una excelente familia, es lo mismo. Chicos, un mancho de paz. Hoy me levanté, mira, dormí mal con la calefacción. No, que te seca la lengua, que te seca el lagarto. No le haces caso a Macri, hijo de... Tenés que poner un vaso de agua. Sí, yo pasé por la Villa de Tigre y dije, muchachos, pónganle a 24. Mándenle empata, muchachos. Pónganle el fuego a 24. Y llamamos empata que era así, hermano. Ayer cortaron las villas en San Fernando, en Tigre, cortan, viste, porque no tienen luz. Yo tampoco tengo luz, pero no corto, viste, y la garpo. Así que a ver si te canta romper las pelotas estos pelotudos que nosotros les pagamos la luz y encima estás una hora y media para llegar a tu casa porque queman dos gomas. Cuatro boludos que no tienen luz. No tiene nadie que tiene luz, hermano. No rompan las pelotas. Se está cortando mucho la luz, eh. Sí. Vos sabés que hoy me llamó una vecina de Claypole. Vos no tenés luz, pero vos vivís en la Matanzas. Claro, vos estás justificado. De Claypole. Si vivís en la Matanzas es normal. Lo raro es tener luz. Calle Monteverde, altura de la Ruta 4, allí al 5700 Monteverde, entre Begoña y Balboa, Claypole. El sábado se prendió fuego uno de esos aparatos que transmiten la energía, viste, a todo un barrio. No me sale ahora. Un transformador, gracias. Un transmisor energético. Un transformador y no hay solución. Los bomberos llegaron y estaba prendido fuego, entonces no podían cortar hasta que Edesur no cortara la energía en la zona. ¿Y por qué pasa ahora? Bueno, tardaron casi 24 horas para cortar, están sin luz desde el sábado. Está todo una... ¿En qué calle? Ocho cuadras. ¿En qué calle? Eso es. Monteverde al 5700, casi esquina Balboa, por lo menos donde está el transformador. Desde el sábado están sin luz. Hay varios lugares donde hay cortes de luz. Hoy por la mañana, temprano, de nor y de sur, informaban que había 6.000 y pico de usuarios en una compañía y 6.000 y pico en otra, sin luz. ¿Eh? Y estamos en invierno. A ver, la gente que no tiene luz, que llame. Ahí está. Ahora oscurece, oscurece... Muy temprano. Sí. Y amanece muy tarde. Y amanece tarde, 8, 8, 8, 7, 8, 8. ¿Hoy me solo despertador? ¿Ahora de noche? Digo, no, me sonó mal. No, no, no. Le dije como es un gallo, le di cuerda y lo maté. No, no. Sí, sí. Yo seis y media pongo el despertador y noche, noche, noche. Pero no, bueno. ¿Qué pasó a la mañana? No, que yo tengo un gallo. Le di cuerda y lo maté. Ja, ja, ja. No, chicos, llegamos a esto. Qué paja, bueno. No tengo la verdad que no tengo. Vos pensáis que hoy es como viernes. Sí. Porque mañana es feria, nosotros laburamos. No, nosotros laburamos. Claro. No tenemos viernes, sábado, domingo. Ay, Dios, qué locura. ¿Cómo viene el mundial? Y estás jugando Colombia. Aburrido. No, no, estás jugando Colombia. Bueno, bueno. Logró. Disculpa, te estamos pagando. Sí, ya sé. Mirar la pantalla y decir, estás jugando Colombia, me parece. No, pero es importante porque hubo cosas. Esa cosa, al último me dijo Gato, dame el reloj. Es un robo igual. No, no. A las chicas le digo que hay un japonés que está lindo. Está lindo, un japonés que está lindo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? No, no. ¿Te das cuenta? Después de eso. No, pero yo te explico. Uno viene laburando, remando, jugando amenazas de muerte, de juicio, de todo lo otro. Digo, ¿cómo viene el deporte? Mirás así y estás jugando con él. Eso lo podés decir él. Pero fue difícil, ¿eh? Fue una deducción. Tuvo que dar vuelta el cuello. Y eso que está a la tarde, a 7 de la tarde, ¿no? Sí, claro. Con toda la oral deportiva. No, esa es la otra. La otra, la otra, Gavio. Eso está registrado. Estaba, eh. Estaba antes. Está registrado. Vamos de nuevo con el fútbol. Bueno, lo empató Juan Fernando Quintero, el jugador de River con un tiro libre, que fue protestado por los japoneses, pero la pelota no toca la red, pero entra claramente. Un Colombia que tuvo ya que levantar un 1 a 0 a los 5 minutos y la expulsión de un zaguero central. Carlos Sánchez, una mano insólita dentro del área. Estaba ganando Japón, se repuso Colombia. Entró Wilmar Barrios, el volante de Boca, que había iniciado como suplente. Y a cabo te das cuenta cuando tenés un entrenador tranquilo, que no histeriquea, que no empieza a hacer gestos ampulosos como José Néstor Pekerman. Se dio cuenta por dónde venía mal la mano. Dijo, vení, Wilmar, te necesito en el medio. ¿Ordename en medio? Vamos que vaya Juan Fernando Quintero más adelante. Recuperó Barrios, pase para Falcao, falta contra Falcao, gol de Quintero. Colombia está 1 a 1 y lo puede ganar, lo que pasa es que ahora Japón está un poquito más agrandado, pero es un partido interesante para ver. Es un partido interesante. Argentina tiene... Hoy, ayer decíamos ojos con Enzo Pérez, hoy fue titular en la práctica. Juega Yamaguchi, Yoshida, Kashimida, Makino, Nagatomo. Nagatomo, ese es del Inter. ¿Te empezaste a drogar de nuevo? No. Decime, el autor del gol de Japón, que juega en el Borussia Dortmund, el número 10. Osaka, Osaka. No, el número 10. No, no, el que hizo Shinji Kagawa se llama. Kagawa. Kagawa es el que le hizo el gol a Colombia, ¿no? Jugan uno de los mejores jugadores de Alemania. Ah, Kagawa, sí. De la Monteligas, ¿eh? No sabés hasta ahora lo que le importa a la gente que le están diciendo. Ella empezó, porque estoy buscando el que es lindo. ¿Qué lindo? No puedo decir un japonés lindo, disculpame. Yo soy igual. La cinta es testigo que yo dije. Sí, es suizo. La cinta es testigo que yo dije. Está jugando Colombia y saltó la platea femenina. Chicas, hay un japonés que está lindo. Porque no es japonés, es norteamericano con reminiscencias de Japón. Arreglate vos. Norteamerinés. 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 Bebo, ¿qué tenés? No, lo más importante... Hoy no, vamos a morir antes de las 4 horas porque nos estamos riendo mucho. Mi abuela decía, si te reís a la mañana... Nunca disfrutás, ¿no? Que llegó a tu abuela. Sí, sí. Rían, rían que después van a llorar. Yo tengo la misma escuela. La misma abuela. Así nos criamos, ¿viste? Sí, con mala onda. No te dejaron disfrutar la risa del momento. Por eso que hablamos, discúlpame que hago una dimensión, de esto que estamos hablando. Yo estuve diciendo este fin de semana, vos sabés que hasta el año 1920, febrero de 1930, un tal Watson recomendaba no darle besos y abrazos a los chicos y ser duro con ellos porque hay que prepararlos por una vida difícil. Así que por eso lo hicieron así nuestros padres. No había que ni abrazarlos, ni besarlos, ni aliviar. Y no había que bañarse cuando estabas indispuesta. Exacto. Ni tocar las plantas. Mi abuela me decía siempre que se secaban. Sí. Mi abuela me decía siempre, a vos no te abrazamos no por Watson, sino porque nos das asco. Así salimos, ¿no? No da asco tocarte, no da asco tocarte, no da asco tocarte, no da asco tocarte, me acercaba a la comida con un palo. Esa gente que por ahí te pegaba porque te arrastraba jugando en el piso. O sea, papá me pegaba, papá me pegaba a la mañana. Me decía, ¿por qué me pegaba? Me decía, ¿por qué me pegaba? Porque llego tarde. Y se me pegaba ahora. Por la duda, te pegaba por la duda. Estaba trompada las palizas que me han dado. Ni se animaba en la cara. Ni se animaba en hacerte ajo, 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 ajo para no tocarte. No, pero, ojo, que cuando tenés a 6, 7 años hay que agarrarte, porque yo alrededor de la mesa era muy rápido. Pero, ¿cómo te iban a pegar? Con un palo de escoba me pegaban. Ajo, 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 ajo. No, este... Pero, en serio, por ejemplo, vos querías jugar en el patio y se ensuciaban los pantalones, madre mía, Dios mía. Y tenés un solo pantalón, ¿eh? O sea, ¿por qué eran así? ¿Qué importa si se ensucia el pantalón? Porque yo te lo voy a contar. A ver. Hoy lo voy a contar. Te pongo con Javier Díaz. Dale, sí, sí. Hoy te voy a contar. Qué linda estás, ¿o? Muy bien. Muy yegua, ¿eh? Muy póntala. Este que ya se secó, ¿quién carrito infante? ¿Qué se secó la boca de la resta? Era una viejita. ¿Cómo voy a secar la boca con él? Gracias. ¿Alguien te la escupió para mí? ¿Está bien que no haya papel higiénico? Nosotros venimos de abuelos que no se quisieron. Y padres que no se quisieron. Se querían, pero decís ellos. A ver, uno a veces tiende a ser. De un micromundo, la perfección. Entonces dice, no, nosotros sí. Papá y tu mamá le preguntan, ¿pero ustedes se quisieron alguna vez? O cómo no lo vamos a querer, mirá, 50 años juntos. No. ¿Qué tiene que ver eso? Eso no justifica. Es como la vieja que dice, a mí me vas a hablar de sexo, 50 años de casado, no sabés coger. Cinco hijos, te dicen. Claro, cinco hijos. Cinco hijos. Cinco hijos no voy a saber yo, nena, de sexo. No. Nada sabés de sexo. No sabés nada de sexo. Son lo menos eróticas, lo menos sexual que viene en el mundo. Bueno. Entonces, realmente, ese es el problema. Venimos de hogares donde no había una caricia, no había un beso, no había un te quiero, un te amo, no había una flor. No había nada porque las flores, no sé, vos viste a tu papá regalar de flor a tu mamá. Nunca. No, y yo tampoco. Entonces nunca se les ocurrió hacer un regalo. Entonces llegamos al cumpleaños y decían, chiquita, tú es cinguita. Nada. Y con nosotros también. Con nosotros también. No, pues siempre había una excusa, ¿no? Cobre o no, viste. No, mi viejo me regalaba a nosotros silla, pero a mi mamá, que no me recuerdo. Es más, el beso no era, hola, mi amor, un beso en la boca. Era, claro, un beso como yo con vos. Sí, parecía un cabezazo. No, eso es más apasionado. Y eso es más apasionado. De mi parte, por lo menos. Que te busco la boca. Pero realmente, no, pero realmente es terrible lo que pasaba. Y nosotros nos criamos en el desamor. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Guillermo Franchila y yo. Los dos andábamos juntos todo el día. A él, los padres lo amaban, lo seguían, lo apoyaban. Iba al teatro y iba a toda la familia. Y Guillermo, hacía todo lo que hacía, lo aplaudía. La familia, primero lo apoyaba a la familia y por la gente. Claro, es que así tiene que ser, ¿no? Y a mí, yo me presentaba en teatro a algo y decía, ¿para qué te voy a ir a ver? ¿Qué quieres que va a ir a ver? ¿Qué quieres que va a ir a ver? Pero porque los frustrados eran ellos, ¿no? Y te pasaba la frustración. No, es lo que pasa que, mira, la única abuela que conocí es la abuela paterna, ¿no? Tenía ya no veinti y pico de años, nos reuníamos todos en la casa. Y una vez confesó que se casó con un hombre que le impusieron que no quería. Claro, como mi abuela. Y tuvo que tener diez hijos. Claro, y encima. Encima. Es muy feo eso. Y llegó acá el barco y se murió de un infarto él y la dejó con diez hijos en un comestido de San Telmo. Yo, mi abuela era un corazón de hielo, había venido de Italia también, pero vino. A los cinco años lo pusieron a laburar. O sea, y nunca en su vida vio un juguete. Y además tenían los hijos antes para que fueran a trabajar. El hijo era una fuente de ingresos. Y el mensaje era, cuando sea viejo me tienen que cuidar. Claro, y ¿sabés cuál era la diferencia? El que llegaba cinco o seis años lo ponían a laburar en fábrica y los otros que se salvaban eran los que iban a monja o cura. Porque la monja o cura los respaldaban, le iban de comer. Porque ellos tenían un tío o cura y dos tías monjas que hicieron eso. Entonces no tenían que laburar, ¿entendés? Tenían que ir adentro del convento. Era otro castigo. Era otro castigo, claro. Igual vos fíjate que la gente, yo veo en la Argentina, a diferencia de otros países, incluso de otros países latinoamericanos, el argentino porque vinieron todos los fracasados, vinieron todos los inmigrantes que eran gente que les fue como el culo, perdieron, se tuvieron que ir, vinieron en la bodega del barco, toda una vida de mierda. Ahora, el argentino vive sufriendo y hace del conflicto y de la pelea una forma de llegar a vos. O sea, no puede decir, oh, qué lindo día, qué buen día. No, viste, hoy, la puta que nos parió. Viste, todo es un drama. Es la frase de la canción, maldición va a ser un día hermoso. Sí. Todo tiene que pasar por el drama, la pelea, el conflicto. Es la forma de llegar, la angustia, viste. Entonces, vivimos angustiados, conflictivos. Vos fíjate, yo miro a la mañana, pongo los noticieros para saber de qué se trata. Primero se tiran todos los muertos, todos los robos, todos los presos. Ahora, si se recibió un nene de seis años de médico, no te enterás. Pero todo lo que es mierda... Es primero. Es primero, viste, primero los baldazos de mierda. Y lo mataron y entraron y lo cuchillaron. Y la mujer. Lejó a los dos hijos tirados. Van buscando a la mañana, y eso me hace acordar al basurero, viste. Se van buscando lo que queda en los tachos para hacer la noticiería. Así que vos empezás el día con una dosis de verdad. Pero por eso no nos va bien a los argentinos. Lo tenemos en la esencia, lo tenemos adentro. Inclusive cuando el día está lindo, y decís, che, qué lindo día, qué bueno está. Ojo, porque a la noche capaz que llueve. Ya te tiraron... Está lindo o no, hay humedad. Me gusta el defecto a todo. Exacto. Me gusta el defecto a todo. Somos así los argentinos. Vos te diste cuenta, yo estaba revisando anoche, daba vuelta a la calle y pensaba, ¿por qué somos tan mierda como la gente? ¿Por qué somos tan depresivo? El miedo a reírte, el miedo a ser feliz, el miedo... Viste, escuchamos todas las canciones de protesta, la canción de protesta, ¿no? A mí me encanta Sabina, me encanta Zarrar, Zarrar me gusta más. Porque nos queremos con el tango. Pero al menos, porque es un país de tango y el tango es todo... Lamento, lamento. La zamba es lamento. También. Todo es lamento. Tango es lamento. Todo lo contrario del zamba brasileño. Y además es como una vacuna para salir protegido a la mañana. Porque alguien te dice, ¿cómo andás? ¿Y cómo querés que estés? Ni me pregunte. ¿Querés que te me pregunte? Esa es la respuesta de mi mamá histórica. No, pero hoy lo pide también, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Y cómo querés que estés? ¿Cómo querés que estés? Bien, mal, regular, más o menos. Che, me enteraste que te operaron, pero vos sabés lo que me pasó a mí. Sí, a mí peor, a mí me sacaron el pulmón. Yo te voy a contar una anécdota. Un imbécil, primo tercero de mi mamá. ¿Por qué no era ni primo? ¿Viste eso que dicen primo? Sí, amigos del barrio. Sí, de la familia. Sí, dice mi primo, hermano. No, no son ni primo ni hermano, son familiar lejano. Bueno, cuando mi hermano llega de Malvinas, le hacen una recepción. Van todos los vecinos del barrio a ver. Y llega el boludo este, Jorge. Entonces, Jorge, ahí saca el personaje del boludo. Y se sienta, ¿no? Entonces están todos los vecinos, escucha esto. Están mi hermano ahí, loco, que estaba herido, hecho mierda. Todos los vecinos alrededor y Jorge. Jorge, cuando murió mi viejo al otro día, apareció y dijo, perdón, el saco blanco de hilo. Ay, no, no, que sorete. Una mierda, tipo. ¿Cómo era físicamente, Jorge? Ahora te explico. Entonces mi hermano contaba cómo combatían en Zapperhill, en Darwin, cómo le pegan el tiro, cómo fue. Termina y Jorge dice, eso no es nada. Yo en la Revolución Libertadora me mandaron a cuidar un polvorín en Campos de Madrid. No, no, no. No estoy boludo. Un estúpido. Sí, pero este tipo compara la guerra. Porque perdía protagonismo. ¿Quién es ese protagonista? No, pero comparaba una guerra de verdad contra los ingleses. A cuidar un polvorín acá. A cuidar un polvorín en Campos de Madrid. No, pero los dos eran superhéroes. Jorge era lo más parecido a un, ¿cómo te llamaba este? Carpincho. Sí. Pero sin pelo. ¿Gordo? ¿Lo viste en Aboletti? En Corvado, medio en Corvado. O sea, encima tuvo trillizos. ¿Cinco gotes también o no? No, no, no. Pero tuvo, parecía en Aboletti, pero con pelo. Pero con pelo. Tuvo trillizos el imbécil. Y toda la familia ayudándolo porque trillizos, o sea, lo que eran. Tres suricatos, horribles. ¿Qué culpa tenían, pobre? No, fueron. Aún son viejos. Claro. Fueron. Y son y serán horribles. Desabrido, mersa, una mierda. Uno puto. ¿Pero quién se casó con Jorge? Gisla. Porque encima hay un roto para un descosido, claro. Son estos tipos que no la colocaron jamás, viste. El día que la colocaron, se casaron. Pero bueno, yo siempre me acuerdo de esa negra. Y esto es lo que le pasa al argentino, viste. Yo estoy seguro que si ganamos mañana, es igual, no festejemos tanto. No festejemos que en la próxima no vamos. Esto fue de casualidad. Fue de casualidad. Vas a ver. Con Macri y todos los de verdad. Ahora dicen, no, viste qué. Ahora, en Donald, olvidate. Esto se ve como pira para mí. Y lo suben. Claro. Porque lo suben, viste, porque no pueden equivocarse. Obvio. No, yo estaba analizando que este país es triste. Es un país de... Hasta Bolivia, Perú son más alegres. La gente es más servicial. Acá, viste, viene el mozo la vez pasada, no sé dónde fui a comer. Vino la moza, estuvo 15 minutos hablándome mal del dueño que estaba atrás de la bala. Ah, bueno, pasa. O sea, eso me pasa muy seguido y yo te sentís tan mal. Poner cuando vas a, no sé, a la peluquería o a depilarte y la empleada te empieza, no, porque viste que acá has cobrado mango, encima tenés que laburar. Siempre te sacan la comparación para llegar a eso. Y vos estás a merced de ella. Y vos la pucha madre. Che, qué bajón. El otro día vinieron, soy tintura, me decías hacer las voces. ¿Cómo me decías hacer las voces? Y vos qué haces, te rascás la cara. Así. Y vos te sentís re mal porque encima te traigo laburo. O sea, la culpable es vos encima, ¿entendés? Y le tenés que dejar propina porque te sentís mal porque le paga poco. En una cuadra donde hay un pozo en la vereda y vos decís, bueno, decimos, acá va a pisar alguien y se va a quebrar un pie. Y tres días después se cae alguien y se quiere un pie. Te lo dije. Ahora, ese que dijo eso. Te dije que se iban a ahogar. Y por dentro disfruta de su pronóstico que se cumplió. Pero tampoco hizo nada para avisarle a la municipalidad de donde sea que hay un pozo y se va a matar alguno. Todos tenemos vocación de adivino. Porque encima vos decís, acordate, que el plan de cuando se va a la mierda en cambio está triste. Te dije. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Bueno, así hacen los kirchneristas también cuando te dicen, ¿a qué te dije por votar a Macri? ¿Qué te dije? No, es todo lo que te dije. Ahora, los padres también te hacían eso. Dicen, mirá que el banco se te va a dar vuelta y te vas a romper la pera contra la mesa. Te vas a romper la pera contra la mesa. Y vos, claro, que lo creés, lo creás, ¿viste? No, además... Se te da vuelta y te rompes la pera. Y además te dicen, ¿andás con la moto? Te vas a dar un palo. Ya me van a llamar... Sí, te lo creás. Sí, tal cual. Te lo chusean. No, porque lo creás con la cabeza. Lo de Erika Arribas y la otra chica, hoy lo vamos a hablar. Bueno. Se empieza a dar vuelta a la taba. Ayer empecé a ver el recule de los periodistas. Lo que era hasta ahora que Darín era el gran hijo de puta de la historia, pasó que, bueno, pero todavía no dijeron qué les hizo. Ah, pero es mal. Y de hecho no dijeron qué les hizo. Y de hecho creo que no les hizo nada. Entonces salieron a hablar la gente que lo conoce a Darín. Yo nunca tuve problemas con Darín. Darín... Pótenca de risa. Nunca tuve problemas con Ricardo. Con Darín nunca hubo problemas. Entonces... Pero con ella sí. Con la mujer de Vicentico hay mucho del ambiente que te dicen, se cree que es el pedo del papa, ¿viste? Se cree que... Entonces empiezan ya las mismas feministas a abrir la grieta. Están las que luchan de verdad por la igualdad de la mujer, la dignidad de la mujer, para que la mujer no sea golpeada. Y las imbéciles que hacen del feminismo una bandera y están esperando que el tipo del kiosco se le caigan las pastillas a la mano para decir, me tiró un paquete de pastillas por la cabeza. Ojo con eso. Gracias a Dios se está separando la paca del trigo. Las mujeres abusadas, golpeadas, o las que no son ni abusadas ni golpeadas, están a favor de la igualdad, aplausos. Estas que andan agrupándose y haciendo peloturices para tener dos minutos de cámara, un papelón. ¿Qué tenemos, Javi? Estaba hablando de vos. Bebo, perdón. Bebo, ¿qué te pasa? No, estaba hablando de esto. Estaba abriendo de esto. Ah, bueno. Bebo, toma. Sí. Bueno, vos sabés que hoy es un día, desde ayer, y hoy inclusive también es un día muy político. Ayer hubo reunión de mesa chica, después te voy a contar algunos detalles respecto de lo que fue una reunión bastante dura, bastante dura, complicada, por los humores que hay. Sí. Y por otro lado también se reunió el PRO. El PRO se reunió en un hotel allí en el centro, muy cerca de, inclusive, de la Casa de Gobierno, en donde, bueno, a ver, lo que hicieron es arengar a todos los dirigentes del PRO, al consejo directivo del partido, y todos, incluyendo los peronistas. Y después te voy a contar una frase que dio Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, a propósito de las elecciones del año que viene. Por más que nos duela, nos moleste, el político siempre mira hacia las próximas elecciones. No es la excepción el kirchnerismo, el macrismo, el peronismo y el resto. Todos están con la vista puesta en 2019. ¿Cuándo se va a incrementar esta opción de empezar a hacer, no digo campaña, pero sí a trabajar mucho más duro después del Mundial? A partir de agosto van a empezar a delinear. Y sobre todo, un punto importante, cambiemos, y ayer lo hablaron dentro de la reunión de Mesa Chica y sobre todo dentro de la Mesa del PRO, hoy, como no hay un candidato firme del peronismo, les da tiempo para armar una estrategia y esperar a ver resultados del gobierno, de acciones del gobierno. Pero por otro lado, el peronismo sigue buscando su candidato. Y después te voy a contar por qué hacen un paralelismo con María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires y el candidato que pueda llegar a ir a la provincia de Buenos Aires y cuál es el peso específico que puede tener para definir elecciones en las provincias peronistas. Desdoblar elecciones. Los gobernadores peronistas, a sabiendas que no hay un candidato fuerte para competir en las presidenciales, no van a unificar con las elecciones nacionales. Quieren desdoblar las elecciones en las provincias. Bueno, eso es malo para el peronismo. Desdoblar quiere decir que están viendo que pierden. Por eso, después te voy a contar bien. Igual yo te cuento en materia económica, hoy es un día importante, son supermartes. No es tan supermartes como los anteriores. ¿Qué es el supermartes? Y quieren saber a dónde va la plata de la LEVAC. Si renuevan o salen y van a comprar cualquier cosa y te hacen un desastre. ¿Y cómo está la cosa? ¿Van a sacar la plata, decís vos? No creo, no creo, porque compraron... Nadie, con su sano juicio, te compra un dólar a 28, 29. Claro. El tema es el siguiente, de 615 mil millones que había, el supermartes de hoy son 530 mil millones. Empezaron a sacar un poco la LEVAC, o sea, para desinflar un poco la pelota. Y para desinflar la pelota, ya sacaron un bono de 4 mil millones de dólares, que puede ser en pesos o en dólares, y vos lo comprás. Además, van a sacar otro bono. Y al mismo tiempo, tienen que ir a los bancos diciéndole, bueno, vayan sacándose las LEVAC de encima. ¿Al 3% el bono es? El bono al 3%. Pero el tema no es ese, el tema es desinflar la bola esta. La clave era, por un lado el dólar y por el otro las LEVAC. Que hoy venzan menos LEVAC, es más importante para ellos, porque pueden ir aflojando un poco la presencia. La mitad la tienen los bancos. La mitad la tienen los bancos, ya arreglaron con ellos, que no van a salir a hacer ningún desastre. ¿Y la otra mitad? La otra mitad el público en general, algún fondo común de inversión. A ver, el 60% lo tienen más o menos asegurado, pero lo que quieren, la idea del Fondo Monetario, es desinflen eso, porque eso es una bomba de tiempo. Allá estuve con un muchacho que tiene, yo les conté, compró la marca Lamborghini cuando estaba quebrada. Sí. Y van, siempre tiene problemas, y justamente estaba en juicio con los dos que fueron presos, el presidente de Volkswagen y el presidente de Audi. Estaban en juicio. Y bueno, no, no, bien, pero el tipo tiene la patente, la marca, y cada vez que él le dice a Lamborghini, muchachos, me tienen que, ¿cómo hacemos? Se hacen los boludos, y se trae los papeles itales, voy a llamar, vengan 37 puñaladas con los papeles. Claro. Trae los papeles itales, y los vemos. Como decís que hay una mafia media metida. Así de, mucha guita. Mucha guita. Y si lleva, y si lleva la foto, no va a llevar el original, pero si lleva la foto, no, pero el tema es que se hacen los boludos, lo están bicicleteando hace tiempo, este, porque había una época en que la marca Lamborghini no la quería nadie. Sí. Y este compró para hacer cosas, ¿viste? ¿Pero es buena? ¿Es buena? Sí, son mejores autos del mundo. Era una, bueno, no sé ahora, pero era uno, lo que pasa es que se olvidaron de este pibe, y se la vendieron a Volkswagen, y se olvidaron que le habían hecho un papel a él. Claro. Y hace 11 años que está peleando por sus derechos. Claro. Está horrible. Bueno, una historia que un día la vamos a contar al aire. Está vale. Bueno, vamos a la noticia y ya volvemos. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio 10. Que duro, ¿sabes cómo se nota? Pero no te conoce, dale tiempo, es la primera vez. La última. Tenés paciencia. ¿Qué? ¿Se fue? ¿Barbara se fue? ¿Qué gente. ¿Lo echaron a Barbara? No te banca, Barbara. ¿Qué pasó con Barbara? La verdad es que no te banca. Se fue Barbara. Está descompuesta. Esta canción la dijo Willy, ponela, dice, de estar alto ya me cansé. Acá se van todos, boludo, el último, cierre la puerta. Belén, mandá de salud a la óptica. Ay, sí, pero no me acuerdo el nombre, espera, ahora lo busco. Óptica, lo antiojo de Belén. Lo que te digo es que realmente somos locales, Javi. Somos locales, te escucha todo el mundo. No se escucha. No se escucha, no se escucha, es verdad, lo que decimos también. No me dejen solo. Bueno, ¿quién es? San Filipo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Javi? Buen día. Bien. Bueno, una mañana fresquita, pero hoy por suerte estoy bajo techo. Le mandaron un horno de cerámica. Un error, evidentemente. Hoy va a ser 20 grados, por eso lo mandaron al horno. Ah, lo sacan del microcentro con 20 grados bajo cero, lo llevan un horno de cerámica. A ver si te pueden destemplar, pero no, al contrario, San Filipo, sos como el acero. No me rompo, pero a lo mejor me doblo. Te doblás. Es una posibilidad. Bueno, cortame. Bavi, te cuento, a ver, te cuento un cuadrito para que puedas entender un poquito la situación. Yo estoy en este momento en Ansers. Es una empresa que tiene 58 años de vida en la Argentina. Es una empresa que se dedica a la producción de cerámica, platos, vasijas, exporta hace 58 años. Tiene, en este momento, su capacidad de producción reducida al 50%. Tenían aquí trabajos 140 personas. Hoy trabajan 60. Pero la situación no es solamente esta. Cuando yo llegaba con el móvil aquí, llegaba la gente de Edenor para cortarles porque tenían una deuda de 118 mil pesos. Afortunadamente, tema resuelto, no les cortaron. Pero, la factura que tienen de gas es de 800 mil pesos. Con lo cual, es un drama porque el horno no se puede apagar. El horno no se apaga en las 24 horas del día. Yo estoy con Sandra Nicolás. Ella es una de las dueñas justamente de esta empresa que además está tapada porque también el tema de las importaciones a rolete los están complicando unas importaciones que no tienen control. Pero ella te lo va a poder explicar muchísimo mejor. hola Sandra, buen día, ¿cómo te va? Babi, mucho gusto y gracias por escucharme. No, por favor. ¿Cómo es el tema? Yo te cuento. Nosotros, bueno, ya te lo explicó todo este joven, hasta que un hombre. Exacto. El tema es así. Nosotros, yo no estoy en contra de la empresa que nos provee del gas porque nosotros estamos debiendo, obviamente, pero ha aumentado un 500% el gas. ¿Cuánto pagaban antes? Mira, yo pagaba 130.000 pesos que era una factura más o menos normal. Bimestral. ¿Es bimestral o mensual? No sé. Es mensual, perdón, mensual. Yo quería estar segura. Y nos vienen facturas de 320.000 después con el aumento. Entonces, tú fíjate, bajó un 60%, o sea, se cayó la venta, un 60%, la facturación, un 60%. Estamos trabajando al 50% en nuestra capacidad. Las importaciones no son controladas, vienen de su sudeste asiático de Bangladesh a precios viles porque un operario en China o en el sudeste asiático cobra alrededor de 50 euros por mes con manos de obra, digamos, menores, trabajan 14 jornadas de 14 horas. No podemos comparar y nosotros no podemos sostener esto de pagar facturas tan altas. Yo creo que, a ver, yo no estoy hablando en contra de la compañía porque estamos tratando de llegar a un acuerdo, estamos pidiendo de que nos den una forma de pagarlo porque lo debemos, hay que pagarlo, corresponde, pero, ¿qué hacemos las pymes con un aumento? Porque ahora me pueden dar una forma de pago. Muy bien, la vamos a pagar. Una pyme tiene 120 empleados ustedes tenían. Nosotros teníamos 140. 140. No tan pyme, no tan pyme. 48, pero una cosa por eso. Ahora, ¿el horno de cerámica funciona a las 24 horas porque no se puede apagar? No. Te cuento, Babi, que incluso están invitados quien quiera venir a verlo. Es un horno de 50 metros de largo a gas continuo que está a las 24 horas prendida porque no se puede prender y apagar porque, o sea, para demorar para que tome la temperatura de 1100 grados por una semana, es imposible. No es apagar una llave y ya está. Entonces, no podemos. Es una empresa que ha exportado a 20 países del mundo. Hemos perdido el mercado interno. Nosotros queremos seguir trabajando y se lo dije recién a otros colegas tuyos que me han venido a hacer la entrevista. Nosotros no queremos que le vaya mal al gobierno y criticarlo. Queremos que hablen con las pymes, que vean cuáles son nuestros problemas, que tengamos una tarifa para poder producir. Nosotros queremos dar empleo porque es la cultura que tenemos, Babi. Otra cosa no sabemos hacer. Seguro, seguro. La tarifa anterior era lógica. Y la tarifa anterior de 130 estaba elevada pero no tenía que no te había bajado tanto el mercado interno y vos podías trabajar era lógico. Pero elevada es, yo estoy a favor tuyo, pero elevada es que un horno de esos de tantos grados tan grande abastece a un pueblo. No, pero yo te explico, yo te explico, yo te explico, Babi. Nosotros, el proveedor nuestro de gas nos cobra tarifa en dólares, nos cobran en dólares. Y fíjate que esto que yo te dije de 130 era a un dólar a 25. Y cada vez que, o sea, yo me voy atrasando y a hoy, a 28 o a lo que fuere que está el dólar, nosotros cada vez se va a hacer más un triangulamiento. ¿No es al revés con este dólar, con el 50% de devaluación? ¿No frenan un poco las importaciones porque salen más caras y ayudan a que ustedes sean más competitivos al exterior? Mira, yo te cuento porque uno tiene experiencia de muchos años. Los importadores son muy pícaros, ellos subfacturan, hay contrabando. En un contenedor te dicen, porque no hay controles de la aduana, en un contenedor te dicen que trajeron 50 piezas y son 100 piezas, por ejemplo, un número cualquiera, ¿no? Entonces, si no empezamos a controlar las importaciones, las puertas de las fábricas están abiertas, cualquier autoridad que quiera ver. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes? Nosotros hacemos vajillas, hacemos platos, tazas, fuentes para horno. Y eso cuando uno va a un supermercado y encuentra, por ejemplo, vajillas, platos, toda la entrada, dos mangos, eso es lo importado. Eso es lo importado, pero tampoco, a ver, yo no estoy en contra de que tampoco se importe porque en un país tiene que haber un comercio bien mixto. Libertad de comercio. Estoy de acuerdo, pero no hay que fundir a la industria nacional, tenemos que pensar en ayudar a la producción. Cuando pagaban 130 mil pesos de gas, ¿cuánto venía de subsidio? ¿Nos decía la factura de subsidio? La factura de gas, estoy consultando, ¿tenía subsidio la factura de gas? ¿Tenía subsidio? ¿Era subsidiado? Pero no sabemos si, ¿es una tarifa adora? Sí, algo tenía que tener, me están diciendo acá, de la fábrica, pero es un contrato que se hace con la prestadora de gas, ¿no? Por una red de consumos que ellos nos dan el gas. Bueno, ya lo comunicamos, la verdad que a mí te soy honesto. Y también lo que va a haber, a ver, mi caso es uno entre miles. Sí. Porque el mío es el gas, la luz, otro será la luz, porque depende cuál es el, digamos, el elemento que usás para producir. Yo creo que es un momento para que realmente, yo sé que cambiaron ahora de ministro, sé que es industrialista, que le puede interesar ayudar a las pymes, pero los tiempos nuestros son otros, porque si a mí me tocan el timbre, me vienen a cortar el gas, no tengo más salidas. ¿Y la empresa ya arregló con vos que no te lo corta? No, estamos hablando, porque ahora el abogado, incluso ayer fue, porque vamos a ver si conseguimos una garantía hipotecaria, que es lo que nos están pidiendo para poder hacer una financiación. Nuestra vocación es pagar, pero como vamos a hacerlo, hay que tener un acuerdo. Yo te soy honesto, yo hablo con la verdad, basta de castigar al que labura. por Dios. Basta, yo te escucho a vos que tienen que salir a poner una garantía. Yo veo la gente, mirá, te lo digo de corazón, yo veo la gente amiga mía que tiene empresa, que tiene que estar poniendo garantías, yendo a hablar con la señora, renovando contratos, con un quilombo, además de esto tenés, por otro lado, el peronismo y los juicios laborales y los sindicatos, ¿no? Que son tan usureros como los del gas. Mirá, te digo algo, Bavi, nosotros, yo les dije que son otros periodistas, yo no estoy acá levantando ninguna bandera política. No, lo sé, yo lo estoy haciendo. Yo quiero que podamos producir, yo hablo como una mujer que tenemos un indusclatino. pero lo que te estoy hablando, no, pero ¿sabes que te estoy hablando más allá de las banderas políticas? No, ya lo sé. Te estoy hablando de lo que sufre un empresario en la Argentina. No castigan. Castigado, porque ahora, vos fíjate, en cambio, estar pensando en vender. Una garantía para pagar. Tienes que salir a pedir una casa para poner garantía y perder. Para pagar. Y además los intereses leoninos. Es una locura. ¿Cuántos empleados hay? ¿Cuántos empleados hay? La obra es 60. Perdón, en el año 2000, perdón, en el año 2000, perdí mi propia casa por mantener la fábrica diaria. Porque habíamos comprado hornos, habíamos comprado máquinas nuevas, porque el gobierno de los años 90 decía hay que competir. Y nosotros, como la cultura de mi marido, que es el que creó esta fábrica, es competir, es producir, es sacar mejores modelos, sacar mejores productos. Y después, en el 2000, perdí mi casa, mi propia casa, porque si no, teníamos que cerrábamos las fábricas. Ahora vos fíjate, ¿sabes la cantidad de gente? Yo siempre digo esto, mirá, en otros países empezás a venir el café y terminás siendo dueño de un bar. Acá, sos dueño del bar y terminás venido el café. Pero es terrible, cómo te funden, viste, estos chorros, sinvergüenzas, de todos los gobiernos, son todos iguales. Y te repones, te repones. Viene uno, te pone la doble, la 1025, viene otro, la 1083, viene otro, te vuelve loco. no se puede hacer. Le puedo preguntar dos cositas, no me quedó claro, ¿cuántos empleados tiene usted? Ahora 68. 68, perfecto. ¿Cuánto ganan aproximadamente? ¿Perdón? ¿Cuánto ganan aproximadamente? ¿Cuánto gana más o menos? Un operario nuestro aproximadamente, en este momento. 3.500 pesos por semana se le está dando, porque además sentaron un precedente, o sea, la Federación Nuestra, que es la FOCRA, la Federación Obrera, Feramista Argentina, hemos llegado el año pasado a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo que ellos se bajaban realmente el sueldo para no perder la fuente de trabajo, que eso se entiende hasta en eso. Hasta en eso. Hasta eso. O sea, se sacrifica el trabajador. Cuando tuvo usted que empeñar su casa, ¿en qué año fue? Eso fue en el año 91. 92, mi casa la mal vendí, la mal vendí, ya tuve que, o sea, pasó de la llave, digamos, el dinero del comprador al banco, porque empezaron a asfixiarnos, porque le iban a rematar y si no, la tenía que mal vender, porque teníamos las deudas de los hornos nuevos, que hemos comprado unos hornos turbos con tecnología... Tu mercadería es premium, es cara. Es de muy buena calidad, es de muy buena calidad. Y, a ver, yo tengo que decirlo defendiendo lo que hacemos, porque siempre dijimos, entra importado, quiero competir por calidad, no por precio. Ajá. Lo que pasa es que en un país berreta, la calidad... La calidad nadie la valora. Claro, es un producto nuestro. Ustedes agarran una fuente nuestra y la meten en un horno, cocinan en la fuente, la sacan y no se rompen. Sí, no hay duda. Calidad es calidad, ¿no? Lo que sucede es que también, más allá, esto es un comentario de bar, de café, este país no tiene horno. O sea, contra el chino, ¿no? Para qué quiere una fuente si no tiene comida. Contra una fuente china no podés competir. Eso es lo que pasó, o sea, berretizado tanto que vos... A mí yo te entiendo, mirá, yo en una época hacía unas camisas que la gente después de 30 años me dice, todavía la tengo. Y no, se tendría que haber roto en 10 días, así comprábamos otra. Exacto, pero la política a ver, mi marido es un hombre más grande que yo y la cultura de él, ¿cuál era? No, voy a ser el mejor producto, no. No, claro, era la cultura de la calidad, pero, escúchame, yo me acuerdo que mi abuela tenía almacén y en los cilindros de la yerba Cruz de Malta te regalaban porcelana. Todavía yo tengo alguna pieza de porcelana de mi abuela. Claro. Pero hoy, hoy, la gente dice, ¿cuánto cuesta esta? 20.000. Y esta, un peso cincuenta. Un peso cincuenta. Se rompe, pero lo bueno es que en la Argentina que estamos acostumbrados siempre a nivelar para abajo y no hablan del medio de lo que hacen algo más económico. Tratemos algún día de nivelar también para arriba. ¿Sabe cuál está pasando? Sí, pero no lo pueden pagar. Yo lo veo. 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 Espera, unos segundos. Para aquel que hace un producto premium, también darle esa posibilidad y darle... Obvio. ¿Por qué? ¿Qué hay público para el premium también? Pero no solamente la gente rica compra la premium. A veces vos pagas un poquito de más un regalo o para comprar algo que no se te va a romper, que va a durar un poco más. La gente sabe reconocer lo que es calidad aunque sea más caro. ¿Sabe reconocerlo? No, no, no. No, está buscando la berreta. Estamos berreta. Estamos berreta. Esa sí la historia. ¿Sabes qué bueno? Yo le digo a la señora... Paren, paren, paren. Le digo a la señora. Paren la discusión que se le hace el problema. Perdón, hay una cosa. Hay gente que compra por calidad y hay gente que compra por snob. Hay gente que piensa que va y paga en una tienda grande unos platos que conozco yo la calidad que le van a durar un suspiro. Ah, pero los compra y son importados. Y no es así. Le pasa que la gente también cambia un poco la cultura. Pero igual tenemos que defender la industria. Acá tenemos un 70% de mano de obra. Dios quiera que la gente del gas se ponga de acuerdo que el Estado se ponga de acuerdo que el gobierno se ponga de acuerdo y se dan cuenta. En otros casos te hacen dar cuenta. Mirá, con Cristina Kirchner al campo lo fundieron. Con este gobierno a lo que hacen los platos. Siempre hay uno que te pega y siempre estás esperando. Y hablamos solo del gas y no de la luz. No, y bueno y la luz vinieron o sea viene un promedio de 170, 180 y ayer pagamos una factura que estaba vencida que era la única que debíamos pero eran 130 y pico de mil pesos lo pagamos y hoy vinieron a cortar porque lo pagamos última hora. Pero todo con un sacrificio muy grande. Ustedes cuando se levantan a la mañana tienen 15 mil pesos ya de gasto fijo de luz, gas y alguna otra cosa. Exactamente Bavi un beso enorme pero sabés que es nuestra cultura te agradezco mucho Bavi y realmente tengo mucha admiración por ustedes porque ustedes no se casan con nadie hablan de la realidad. Vos no sabés la pena que a mí me da cuando veo porque industria que se cierra o industria que se fractura no se levanta más y vos sabés una cosa durante los últimos 50 años veo caer amigos míos que eran ricos que ahora están en la miseria fabricantes de ropa por ejemplo que era el rubro mío que hoy están los ve por la calle en remisero ¿por qué eso de castigar al empresario? qué costumbre y todo y este es empresario y tendría que saberlo los otros no porque los otros eran ladrones pero estos son empresarios tendrían que saber lo que duele toda esta historia de... Mirá nunca nosotros vamos a ir presos por estafar al país o por robarle a nadie entonces somos las personas que damos trabajo entonces tendrían que mirarnos con otros ojos tendrían que decir no, estos son argentinos de los que tenemos que cuidar porque estos le dan trabajo a otros para que sean dignos y no, no pasa esa mentalidad parece que un beso y Dios quiera Dios ayude que es eso un beso muy grande y gracias a ustedes también muchas gracias felicitaciones por el programa gracias uno, a veces la gente lo toma como política ¿no? dice cuando vos decís esto dicen no, pero esto es política para pegar la Macri no, te pegás solo te pegás solo te pegás solo ¿cómo vas a sacar una hipoteca para... no sé lo que es hipotecar para encima tener que pagar después no, pero además pagar el gas no es que le pagas a los empleados a la jubilación lo que perdés hoy después no lo recuperás nunca olvidás a ningún nivel olvidás porque tenés que seguir pagando a los empleados ahora viene el aguinaldo ¿cómo se para empezar de nuevo? ahora, ¿a dónde vamos a llegar? porque importar no se puede ahora va a ser más caro con este dólar es más caro importar y consumirlo argentino tampoco es carísimo es caro también porque las tarifas subieron acá el problema es ayer Dujovne frente a la gente del PRO le dijo no, vienen cuatro meses muy difíciles no, Dujovne más difíciles para, para, para no, cuatro meses no Dujovne por lo menos por lo menos hasta diciembre yo te lo dije alguna vez cruzar el desierto te lo dije yo varias veces te lo dije antes primero Macri en la campaña dijo la inflación no es un problema después tuvieron los primeros seis meses no, no después decía el segundo semestre viene bárbaro después lo peor ya pasó no, lo peor ya pasó la inflación del 18 no, después de la frase era lo peor ya pasó no, no pasó ahora viene ¿por qué nos mientes? quieren dar esperanza pero no sirve dar esperanza porque vos a mí me decís mañana mañana te traigo el caviar ese en chapaco al otro día me decís che, no te lo trajo pero mañana te lo traje y después y me seguís diciendo siete mil yo no te creo más perdóname el presupuesto del año pasado que se votó a fin del año pasado que costó y finalmente se votó la inflación de este 2018 estaba prevista en un 15% lo vinieron sosteniendo hasta principio de abril hasta que se dieron cuenta que no sirve va, principio de abril perdón hasta fines de marzo hasta que se dieron cuenta que iban a superar holgadamente el 15% después se encontraron con la de Bracley hace alguna semana y ahí ya dijeron viste lo que dijo Govni lo que dijeron en esa conferencia ya no nos fijamos la meta inflacional de este año sino a la del año que viene para hacer un salteo 58 años que estoy en esto nunca se cumplió con lo que habían previsto de inflación nunca pero nunca el único que acertó fue Menem en los primeros 5 o 6 años Héctor Caballero me escribe que la salida nuestra de internet se corta permanentemente estamos saliendo con muchísimas dificultades ahora vamos a hablar con los chicos de sistema mientras tanto a ver por qué no se muere un poquito de sistema mientras tanto decile a Héctor y a todos los que nos estén escuchando que lo pueden escuchar a través de SN23 en vivo en Youtube ¿eh? ¿qué pasa con los sistemas? y si no te bajas la aplicación gratis decíle a Héctor en el celular no, pero está en Estados Unidos ¿lo pueden hacer a propósito eso, Bobby? no, no es a propósito es que es todo un quilombo esto, nadie hace nada este micrófono se cae la gente de técnica ve que se cae bueno, no sé qué es ahora igual decíle que se baje el teletro en un celular que puede bajarse de Apple Store o Play Store el Radio 10 el iconito y ahí no se escucha puede ser el servidor que tenga cada uno también ¿eh? ojo, no necesariamente tiene que ser la radio ¿qué? puede ser, no sé ¿a qué le debemos al servidor? cuando se le pague al servidor Bobby, la óptica era Doquiali gracias, Hernández Doquiali que me preguntó Doquiali, gracias yo le digo una cosa la verdad ¿sabes por qué me debemos hace tres años? era lógico estamos saliendo al aire de pedo ahora, la pregunta es se poseña como el penado 14 a lo mejor es virtual no, no, pero que la señora de la cerámica no saque ahora a nosotros al aire a ver qué pasa bueno, el servidor estamos poniendo hacemos una lo que pasa es que es muy buena calidad es buena calidad yo sé lo que dice la señora pasa a estas tiendas grandes que venden las cajas ya armadas si, yo compré de dicho, platos ahí y son platos mil mangos 36 piezas 36 piezas pero no son la base y golpeaste sin querer la peli ya está, platito con platito pum, se te cascó bueno, pero sabes que pasa yo yo no lo hago y se le va a hacer una capa como de grasa que lindo es te regala una pátina la verdad te digo, Javi una persona como yo no puede gastar más de dos lucas no, por supuesto y dos lucas hace mucho para pelando ¿cuándo fue sin buen plato? bueno, bueno si sale la mujer y debe ser la verdad ¿cuánto da la boca? ¿cuánto da la boca? ¿cuánto da la boca? ¿cuánto da la boca? es de porcelana ¿cuánto da la boca? ¿cuántos platos? pero lo des para toda la vida ¿un juego de 6? ¿un juego de 6? ¿y por lo 2? lo des toda la vida son los lucas ¿no? no puede ser dos de luca muy caro no, no puede ser yo tengo, yo tengo lo de madera ah si, eso está buenísimo eso es para asado tiene que ver porque se meten bichos en la madera viste que era nos comemos jajajaja a la cara de mariscos la comida vos haces arroyo por el plato de madera el gusano con el calor sale parece que es que es que es que aparece queso no, es arroz con con coca agarrazo no lo piensas erróneos mirá no se puede hoy es un programa que no hay nada pero la gente está diciendo que está buenísimo ah bueno el gusano ¿sabes que pasa? salimos de la costumbre la gente está podrida claro te decía no podés competir con los chinos no podés competir con un plato chino, una fuente ¿viste la fuente china que antes te vendían la duravita, dura toda la vida no sé cómo se llamaban duravitera durax es verdad lo iba a decir ahora, ya no se compra más y no, vos vas cambiando antes te regalaban los platos y la sábana cuando te casaban pero eran de calidad el mercado es así el otro día compré un frasco con los cuchillos adentro tenedores, cuchillos, cuchara está bien, el cuchillo se rompió cuando cortás la hoja parece un papel es verdad ¿sombra afilero? no sé dónde mierda son porque muchos cuchillos sombra afilero el tenedor cuando tenés que pintar papá, si pintás la carne se te doblan para arriba y vos vas repujando la carne se va a doblar pero hablemos de la vida que es así el celular es así el televisor es así era la vieja, la de la sian de la bolita te duraba 40 años hoy te dura 7 años para, para, para pero porque están hechas para eso para que vos las renueves cada más o menos 10 años duraba 90 años 90 años no enfriaba nunca ahora tenés freezer para hacer los cubitos para hacer los cubitos para 15 días igual que el colchón el colchón es para 10 años 5 años 6 años 5 años y se une en el medio yo no tengo problema porque soy solo durmo de un lado pero no podés 12 años 12 años 12 años 12 años 6 de 1 es 6 de 1 un amarillo viste este lado amarillo de la transpiración del lado blanco yo tengo el colchón que murió mi abuela con la uriola que linda el mercado de meo no de meo escúchame no chicos hoy es así el marketing en todo está hecho para eso los tapiceros en su momento se requejaban porque venía la silla de china y te salía 2 con 50 ellos hacían con como se llama con chester viste los sillones hoy los sillones de esos chesterfield hoy de esos no podés comprar te salen 120 mil pesos de buena calidad hay ahí en la ruta mirá que a veces es cuerina no no en Panamericana y 202 porque hay una fábrica de chesterfield que te lo hacen en el cuero que vos querés con los botones y cuánto te cobran no sé pero bueno el chesterfield puro es caro después la cuerina no que es un chesterfield puro que no es un chesterfield puro que es el chesterfield puro el que tiene los botones ese marrón el de cowboy yo me refiero a que te sentas y jugas con los botones agarra en su momento los tapiceros los carpinteros todos los que hacían cosas de calidad se empezaron a quejar porque claro porque vos comprabas los chinos te salía 2 con 50 el chesterfield para john wayne a los petizos como yo te sentás al centro y me parece el topollito si además te va recalando porque tiene un metro y medio de culo entonces te senté y te va para atrás y te cae la patita así ¿sabes lo que pongo yo? viste la polla a pie adelante si lo pagó el año pasado para uno o para dos se te suena todo de miguitas se te suena todo de miguitas los agujeros donde están los botones tenés que aspirarlo también vas a comer en todos lados claro llevo el platito en el sillón es lo más lindo que hay eso sí eso sí pero ahí se llena más lindo hay sillones que vienen reclinados con todos los masajeadores eso sí ahí te dormís eso te dormís directamente divino pero esos no son chinos no no porque el problema es ese la gente compra viste esos que ahora te quedan con cuero que es el sillón con dos mesitas y por ahí te sale dos mil pesos entonces es lo que puede la gente eso te sale sí te juro andá en una fábrica acá en Plaza Italia hay cosas pero pasa que son regaladas realmente para la economía argentina no podés no podés soñar claro viste con una cosa che vamos a regalar un reloj de elección ah que bueno los mejores regalos de la Argentina los relojes son elección cronómetro digital así que me los traigan y como elegimos el ganador después bueno a fin de entre todos los llamados de toda la semana vamos a elegir todos los viernes un reloj de mil dólares y que le podemos poner una prendita o simplemente por participar no pero si no empiezan a llamar y rompen los huevos con la prenda a ver qué dice la gente hola acá en Floresta en Rivadavia y Olmos no hay luz en la fase 3 soy Gastón qué raro pero qué pasa se quema no solo se queman los transformadores sino que hay cortes de luz habría que poner seis compañías de luz qué llamamos qué está pasando hay que licitar seis compañías de luz entonces una no te responde vas a la otra cuando hay monopolio pasa esto esto pasa con el monopolio ahora será porque ahora están haciendo el recurso para que no pasen verano no están haciendo obra pero no creo fallas las empresas se cagan en el usuario acá como siempre esa es verdad habría que cerrar las empresas con teléfono cable más opciones más opciones vos vas a otro país levanta el teléfono y dice quiero la vel la vel no me responde quiero la cel la cel no me responde quiero la del y así vas rotando acá tenés que poner el culo y encima te dicen se atrasó media hora le cortó el cable y cuando vos me lo cortás siete días no radio 10 bueno sábado 23 de junio teatro Nini Marcial de Tigre en el Babi la gente sacando entradas para Tigre teléfono 4002 60002 o por sistema Ticketek ya sabe este sábado 23 de junio teatro Nini Marcial de Tigre está el Babi todo el mundo al Nini Marcial de Tigre todo el mundo a ver al Babi al Bubi 4002 60002 por sistema Ticketek bueno este estábamos con el tema hoy de las cosas que son para toda la vida y no son para toda la vida no dudé que es para toda la vida si para toda la vida acá me escribe justo un señor y dice chicos buen día desde Toronto Toronto mío que lindo ¿no? mi opinión del horno esa mujer es una cara dura se armó la gorda un jubilado paga 2000 pesos cobra dice con una estufa y una cocina y esta mujer con su pyme de 150 empleados paga 250 mil un horno de 50 metros largo y 1100 grados seamos serios esta mujer debe adaptarse me da vergüenza escuchar la tarifa es cara pero los argentinos deben sacrificarse desgraciadamente es una forma de salir ¿qué pretende? bueno la opinión la opinión la opinión la opinión la opinión de Canadá hola chicos pregunta para Bebo ¿cómo es la historia de los gobiernos de las provincias? tienen LEVAC un abrazo somos más Norberto de Mendoza muy pocos lo que tienen LEVAC generalmente las provincias invirtieron a través de un fondo común de inversión lo que tienen más LEVAC son los bancos y los fondos comunes de inversión ya hoy que vencen 500 y pico de mil millones una parte el 20% ya está arreglado que no se renuevan van a ir desarmándola de a poco entregándole otro tipo de bonos dijiste eso era un peligro y era un peligro es un peligro los italianos vinieron a la Argentina porque huyeron de la guerra feroz no era gratis la tristeza y la amargura bueno está bien pero no me la traigas acá esta fue una tierra que le dio todo y encima ¿sabés que tienen? los italianos españoles vinieron acá y dijeron como Italia como Italia no hay España vamos a hablar en toda la vida así porque vamos a hablar entonces ¿qué venís? me trae la tristeza y habla bien andate España andate Italia además a mí me consta porque eran muchos armados de mis viejos todos venían de España eran chicos se quedaron con la mentalidad de que alguna vez voy a volver no es que se asentaron acá yo grité ¿no te acordás Bordolino? sí el vino regresa triunfador el vino Bordolino siempre somos Bordolino déjate de joder Bordolins argentinos vieja américa del tiempo de Rodolfo Bordolino ¿se acuerdan? bueno Bordolino ¿se acuerdan de la canción? ¿se acuerdan de la canción? y si el ser humano la publicidad Pinky Cacho Fontana ponelo hacemos blanco y negro estamos hablando de otra cosa estamos hablando de la filosofía pero creo que esa tristeza venía con ellos esa tristeza lo borré esa tristeza venía con ellos es como su forma de vida es fácil ¿entendés? porque tuvieron que sufrir tanto que la llevaron toda la vida esa tristeza totalmente ¿sabés lo que es para una madre que metía a los pibes en el barco y no los volvía a ver nunca más? toma anda andate a América bueno ¿pero qué culpa eres? no, pero realmente es eso no es justificativo de que en Italia había una mala onda venir de mala onda y todo el tiempo con depresión y la letra con sangre entra y el sufrimiento y a eso suma de la iglesia que si Cristo lo hubiese sufrido no era Cristo viste todo bien sufrimiento le tocaron las siete plagas todo un invento para hacernos sentir además el mensaje siempre fue si sos pobre como Cristo Dios te va a ayudar mentira eso es para convencer a los pobres ¿por qué no son pobres como Cristo en el Vaticano? pasa que ganarás tu pan con el sudor de tu frente pero está bien se arrancó así y la mujer parirás con dolor bueno si seguimos con los imanes de la dera y bueno pero estoy bastante aburrido pero así estamos y somos y somos así somos debe trabajar el hombre él decía a ver él decía él decía en la Biblia hay una parte que dice que es más fácil que entre un pobre al reino de Dios que un rico aunque pase por el ojo de la aguja un cabello por el ojo de la aguja Dios está con ustedes no hombre las porongas está conmigo me cago de frío no tengo agua no tengo luz vivo en el barro tengo los pibes desnutridos bueno y los evangelistas mi mujer se va con uno que tiene plata hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia y esta charada que entonces siempre cae una poronga una vía y se me cago de agua no lo pidas porque lo cree y lo creás lo cree y lo creás como dijo ese tipo ese tipo que te ha cagado de frío en una esquina con las muletas descalzo hecho mierda y pasa a un colectivo y lo salpica todo con barrio y mierda y se dio y la repunta y pasa una vez que se lo va a castigar más bueno nos ponemos serios un poco porque hablaste de colectivo y no querés dejar pasar a otro hecho también de no solamente inseguridad sino lo que ha sufrido solamente digo porque lo balearon a un chofer de una línea de colectivos ahora la línea 88 interno 37 acá me pasaron parte de la información la jefatura departamental de la Matanza tomó intervención un chofer dice al concurrir en este caso la policía al hospital simplemente Evita donde estaba internado el chofer Arnaldo Esteban Massa de 39 años contó a los efectivos policiales que en momentos antes conducía la línea 88 interno 37 con destino al Lobos y en el kilómetro 41 en Virreira del Pino subió un hombre quien amenazándolo con un arma de fuego le refiere estás robado vos y todo el pasaje así lo amenazó directamente al momento de subir lo que hizo el chofer de colectivo bueno lo que le pidió le exigió este delincuente es que se metiera en uno de los barrios es decir desviar el trayecto para poder robarlos tranquilo y el chofer lo que quiso es intentar justamente eso le tomó el arma el delincuente le disparó y le impactó en la mano le atravesó la mano el disparo tanto es así que salió por una de las ventanillas laterales del colectivo no el delincuente escapó otro chofer de un colectivo que pasaba por el lugar lo llevó a este al herido hacia el hospital y se recupera está fuera de peligro pero la línea 88 está parada bueno hoy escuché hoy escuché que agarraron un prófugo de la justicia que entraba a robar en olivo Vicente López en una banda de hijos de puta que entaban a robar disfrazados de albañiles ¿no? pero ¿qué pasó? el tipo sacó un revolver 22 le apuntó al policía y el policía hizo un disparo al aire anda a hacerlo en otro país apuntarle a un policía con un 22 te llenan de agujero pero ¿cómo? la sacaste así ya ¿cómo es? pero vos mirás el miedo del policía exacto que con un tipo apuntándote con un revolver tirás al aire en cambio de tirarle al tipo y bueno ahí cuando dicen que no hay la preparación nadie los banca si lo hace el miedo a matar claro tiene miedo de ir a juicio obvio nadie lo banca nadie lo banca la policía prefiere ligarse un tiro a ir a juicio oral y que lo humillen y lo aparezcan en televisión y lo hagan pelón yo creo que ¿sabes qué tendría que haber a partir de no sé de estos tiempos ya que se cambió cambiemos lo que sea el nuevo protocolo policial digamos el renovado protocolo policial en el cual le dé al policía no solamente la posibilidad de defenderse defender su vida sino también de ser juzgado porque si son juzgados por cualquier cosa entonces ya estamos desvirtuando ahí tenés el cáncer de la Argentina ahí tenés la sinvergüenza de Bonafini y las madres cortando la calle en defensa de este mil hijos de mil putas igualas y la tarada de la madre iguala la imbécil ella que el hijo está mal por la huelga así que se reviente muriendo en la cárcel pedazos de hijos de puta le prendieron fuego la casa un matrimonio lo quemaron vivo adentro basura buscado por la sí la vieja de mierda está tomando la casa de Chubu vayan a buscar ahí la tienen vayan a buscar la de Comodoro para terminar el trámite que había hecho por la mitad cuando se profugó en una combi por arriba de la veleda como una cagona vayan a buscar y lleven la presa Macri cómo vas a dejar todavía que Bonafini siga rompiendo las pelotas como rompe y encima defendiendo al hijo de mil puta de guala de milagros delincuente de mierda son todos iguales son todos delincuentes todos delincuentes la vieja esta sinvergüenza sueño compartido universidad de las madres los shock lender escapándose por arriba de una veleda ahora tiene el tupé de ir a tomar la casa de Chubut por este hijo de puta de guala y la hija de puta de la madre de guala y el hijo de puta del hermano de guala que tendría que estar preso ya hace años en Chile y andan pidiendo la escupidera derechos humanos de quién quién tiene derechos humanos con ustedes roñosas culo sucio quién tiene derechos la gente que muere por día los 12 años de gobierno que se robaron la Argentina y ustedes desampararon cara dura se cansaron de estafar con los pañuelos cara rota basura vayan a buscar a Zaffaroni que las ayude imbéciles o sea que se está viralizando un video desde hace algunos días y hay otro que ocurrió creo que ayer en la plata los senegaleses no sé en donde hay otros distintos operativos policiales en las calles capital la plata provincia o sea lo que sea por los puestitos por lo que no son por cada puestito mantas o no como bandera es legal ¿no? los senegaleses en muchas ocasiones no digo en todas yo lo he vivido son grandotes ya lo que no sé la mayoría son grandotes te dan uno en la cabeza y te desnudas mejor que te peguen con la mano te decapita eso no lo sé no lo he visto pero es la tradición se dice yo he visto en un operativo allí en la avenida Avellaneda un costado de Avellaneda cuando fueron cuatro policías para detener a uno que se había retobado y empezaba las piñas así que no podían esposar le di una trompada a uno de los policías medio gordito y corpulento que todavía lo están buscando el policía de la piña que le dio sí 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 tiene una fuerza últimamente se están ¿qué comen? se están retobando y una vez que les incauta la mercadería ilegal se agarra la trompada con los policías ¿sabes lo que está haciendo muchas veces la policía? mandando a las mujeres policías para evitar ese tipo de enfrentamiento con los hombres hay que romper la pistola eléctrica y así todo eso no está mal eso no está mal pero si le pegó a la mujer el otro día no sé hubo un quilombo en Estados Unidos le sacó la pistola y le dijo a la mierda escúchame es ilegal la pistola acá acá no está habilitada no está permitido los derechos Bonafini y compañía porque en Estados Unidos resuelven muchas cosas donde no para que no haya de paz exactamente ahora yo me quedé en esto ¿qué opina la gente? dame un teléfono 11 5.500 0 710 nuestro whatsapp que este personaje siniestro esta verruga en los huevos que se llama Ebe de Bonafini esta sinvergüenza nacional que se llama Ebe de Bonafini vaya a tomar la casa de Chubut pidiendo la liberación del delincuente hijo de puta de John Aguala pregunto qué vergüenza ¿qué opina de esta basura que siempre sale a favor de los delincuentes en nombre de los derechos humanos esta lacra que ensucia la palabra derechos humanos pisando y meando la tumba de los desaparecidos en beneficio propio y de los hermanitos John Glender a los que ella adoptó y protegió yo pregunto ¿hasta cuándo vamos a cuando se muere esta vieja de mierda? pregunto ¿cuánto falta para que nos saquemos de este país a toda esta lacra de hijos de puta que nada más que la muerte nos puede salvar de ellos y sacarlos de circulación para no escuchar nunca más la palabra Bonafini Carlotto todos estos cargosos insoportables que parece que lo único que les preocupa a estos roñosos son los problemas de ellos y no los problemas de todos Babi no fue a protestar por los hermanitos abandonados no, no que son cinco Claudio Cardoso está en la casa de Chubut hola Claudio ¿cómo te va Babi? estamos aquí en la casa de Chubut Sarmiento al 1100 el contexto es el siguiente cuando uno ingresa a la casa de Chubut aquí hay una puerta de vidrio al costado izquierdo digamos se encuentra tres metros ya metidos en el hall central es un hall muy chico a Emi de Bonafini sentada de cara digamos a la puerta principal junto a cinco madres de Plaza de Mayo pidiendo reclamar la liberación de Facundo ¿hay alguna posibilidad de que Gendarmería la saque del forro del orto o van a tener que buscar un juez? y por ahora están adentro y dice que no se piensa mover hasta tanto no la reciba el gobernador de Chubut que no la reciba el gobernador de Chubut que no la reciba el gobernador de Chubut es una vergüenza se la recibe es una sinvergüenza bueno muy bien este ¿algo más? no, que por ahora hay otros integrantes además de Plaza de Mayo que están hablando permanentemente con ella si la acercan ella está sentada por ahora entonces dice está con los alcahuetes y obsecuentes de siempre los veinte de alrededor si, son veinte veinticinco no más si, si la mugre tienen que devolver la casa a la madre de Plaza de Mayo hacerle acordar hacerle acordar si la ves que devuelvan la propiedad y preguntarle qué pasó cuando se profugó por arriba de la vereda que el juez que no tuvo huevos no la mandó a buscar con un patrullero qué pasó por la estafa de madre de Plaza de Mayo la estafa de Sueño Compartido y la Universidad de las Madres con los hermanos Jock Lender pregúntale a la vieja de mierda esa bueno, te mando un abrazo hasta luego a mí me indigna esto me indigna porque ¿sabés qué pasa? chupa media de Cristina de Néstor alcahueta vieja subversiva toda la vida generando la división la grieta escupió fotos basurió gente puteó al presidente puteó a la gobernadora por eso ¿qué respeto le podés tener a esta chota después que se cagó se cagó literalmente se cagó en el atrio de la Catedral de Buenos Aires ¿qué respeto podés tenerle a esta mujer que se ha cagado en los derechos humanos se ha cagado en los derechos de los no humanos se ha cagado en lo que piensa el de enfrente y encima Lombardi la banca con un programa en Canal 7 la genuflexión y la alcahuetería le estamos pagando de Canal 7 y si no le estamos pagando por lo menos le estamos dando un espacio a esta miserable que usa la televisión argentina para golpear contra el presidente a ver ¿qué tenemos? no, lo que pasa que acá además Chubut está en una situación muy complicada no solamente por Guala no solamente por los mapuches que en realidad son chilenos todo el mundo dice que reivindican un parque nacional y todo lo demás son chilenos con este chico desahogó lo ocultaron ellos el cadáver lo único que falta es que aparezca Santiago Maldonado pero es una basura son una basura pero Chubut tiene un problema muy serio Javier también lo sabe porque lo siguió el tema que tiene casi todos procesados los ex funcionarios de las neves todos los funcionarios de las neves están procesados todos robaron todo está comprobado y está quebrada la provincia y bueno ahí estuvo sin clases hasta ahora se están aprovechando económicamente y psicológicamente de una provincia que está prácticamente quebrada este Wallach está requerido requerido por la justicia de Chile es un delincuente hijo de puta igual que es un delincuente hijo de puta Santana pero si fue falso testimonio todo el mundo sabe que fue falso testimonio y esta vieja esta vieja defendiendo delincuentes me tiene los Wallach así le iba a dar a los parricidas de los Joclender le iba a llevar a los raviolitos yo creo que Mariano Arcioni que es el gobernador de Chubut no va a tomar esa resolución habrá mandar a algún funcionario como para poder este evacuar lo que es la casa ¿no crees que va a ir el gobernador a hablar con el de una fila a ver que tomas una casa aparte es un tema judicial que involucra a un juez este obviamente que está resolviendo sobre esa cuestión un pedido de Chile y demás seamos honestos por una cuestión de autoridad vos entras en mi casa y esperes que yo me entrevistarte conmigo y vos entraste a la fuerza te digo andate primero le poné la actitud después si querés charlamos esto sería lo lógico además es un tema que realmente le interesa al argentino no no o sea pongámonos y sobre todo en una provincia en Chubut como decíamos recordaba que está con tantas complicaciones pobre gente este que hoy por ejemplo hay colegios en Chubut en algunas zonas de Chubut que no tienen clase porque no hay energía pero vienen de meses de no tener clases por el paro además como no tienen energía no pueden dictar clases claro esos son los verdaderos problemas claro y este es un tema judicial pura y netamente y además un tema entre dos cuestiones judiciales entre dos países en los cuales la Argentina no está en contra todo el contrario sino que quiere primero limar las asperezas o las situaciones judiciales de este hombre acá en la Argentina para después obviamente que lo juzguen allá en Chile también ese es el otro tema pero realmente es un tema que no le interesa al argentino con todos los bolones que hay y eso es el que menos interesa yo realmente a veces pienso ¿no? ¿vamos a morir escuchando Bonafini? ¿sabes que me tiene los huevos? desde el 83 con la democracia hasta hoy ella se cree que es un prócer ha sido uno de los seres más nefastos que ha pisado el suelo argentino la gente la detesta es asquerosa en su ser asquerosa en su presencia revulsiva cada vez la sigue menos gente la gente se va dando cuenta que usó a la gente en beneficio propio con las estafas que se mandó y realmente nunca encima es tan cínica me acuerdo una vez que hizo una marcha y como llovía hacía frío se hizo llevar con una silla de ruedas ¿viste? por un pobre pelotudo que la llevaba alrededor de la plaza pero después cuando tiene que ir a sembrar cizaña va caminando que es ser mentiroso yo te hago una pregunta no sé si es muy remuncada el marido le quiere sacar el apellido porque no es ni bonafini si es muy remuncada pero con los antecedentes que tenían los shock lender porque aunque pagaron su deuda tenían antecedentes vos los hubieses puesta vos hubieses trabajado con ellos yo te voy a contar esto es una sociedad que además tiene unos ribetes bastante escabrosos negros bastante escabrosos en sus visitas a la cárcel shock lender lo han visto amigos míos no sé si es verdad pero mis amigos no mienten con putas tomando champagne en un yate que tienen papá papá es más la primer lancha de shock lender se llama tomate y está incautada en prefectura de Tigre la fortuna que se jugaba en el casino flotante cuando iba con la moto ninja el reducidor de no sé digo porque cada vez que digo esto me mandan una carta de documento pero es verdad el que vive ahí en soldado de la independencia ya me va a salir el apellido Caparrós Caparrós le cambiaba los cheques de la fundación de las madres por cada millón le daba 700 el avión de las madres el service del avión de las madres que le cagaron ahí 600 mil dólares de service que nunca costó un avión para las viejas los negocios las ferraris que aunque diga él que no las tiene las tenía guardadas lo de Caparrós la cantidad de guita que le conozco porque andamos por los mismos lugares o sea si yo navego si vos vas a navegar te veo entonces el barco las putas te invitaba a mí no por supuesto nos odiamos pero a alguno le decía casi el Sergio te venía a tomar un champán acá el barco hacía vida de magnate y esta vieja es la socia esa sinvergüenza que anda buscando un espacio político esa cara dura se cagó en los sueños compartidos me gustaría sacar a Jerez de Escobar que trabajó de albañil a Jerez lo usaron así cuando desapareció López al poco tiempo desapareció Jerez una de las mentiras más grandes de los Kirchner fue la primer mentira la primer prueba piloto de la mentira dijeron que había te acuerdas que lo habían secuestrado lo habían tenido en la casilla me acuerdo después apareció hicieron una conferencia de prensa pedorra contra un ángulo húmedo había dos periodistas y Jerez dijo que le habían puesto a las tetillas una batería una mentira que ni él se la creaba ni un pedo que se caía al tiempo Jerez terminó trabajando en la fundación de las madres de albañil por 800 mangos por mes pero como le habían pagado menos de lo que le habían prometido al borracho salió en la revista car en noticias diciendo me cagaron me dieron 800 mangos chicos son unos sinvergüenzas caras duras y mentirosos esa vieja que está ahora en Chubut tenía que estar presa con John Aguara y Milagro Sara no sé qué mierda hacia afuera vos sabés que Ebe de Bonafini durante mucho tiempo lo insultó de arriba abajo a Hugo Moyano la semana pasada se abrazó con el hijo si son iguales se abrazó con el hijo y celebró porque están en contra de Macri pero los golpistas son todos amigos son todos de las familias en aquel momento estaba en contra de Moyano porque Moyano estaba enfrentado con Cristina entonces ella fue enfrentarlo diciendo que Moyano yo me acuerdo tenía que estar preso ahora vos viste que la vieja de mierda esta habló siempre en nombre de todos y no hizo nada porque nadie le da pelota habla ella es lo mismo que pasó en tres el otro día dijo después de la aprobación de la ley del aborto la media sanción dijo ahora que el gobierno no se quiere apropiar de esta sanción de la media sanción y demás no se quiere apropiar de los trabajadores le vamos a poner el pañuelo verde en el cuello y lo vamos a ir apretando fuerte dijo mirá esta vieja esta vieja esta vieja loca Pérez Esquivel Pérez Esquivel caboto se dan cuenta que se les acabó el queso ya no pueden currar más con este verso pero tuvieron 35 años mucho tiempo tuvieron 30 y Carlotto dio varias veces la vuelta al mundo conoció el mundo gracias al curro chicos se acabó ya está no les cree nadie nada se terminó además por causa en muchos casos de ellos y si no es de ellos por causa de ¿qué es eso? gracias por causa de ese estilo de ellos de cubrir a los delincuentes Ebe tenemos muchos más muertos que vos porque los muertos civiles las víctimas de la inseguridad que protegía a Zaffaroni y todos estos payasos como vos han matado cantidad de gente que son mucho más que los tuyos entonces los tuyos vos ya más o menos los encontraste los nuestros todavía no tienen justicia porque los chorros andan libres entonces no existís más no existís nadie te cree en los derechos humanos nadie te cree en la lucha nadie te cree que sos buena vos sos mala gente es más si yo hubiese sido hijo tuyo también me hacía extremista porque de esa sangre de esos genes y de ese útero no podés salir más que odio sos el odio con un pañuelo blanco Ebe Bavi Echecopar en Radio 10 bueno escuchaba una cosa este es poco serio crónica que saque a la momia disfrazada de momia que le robaba que payaso se fue está haciendo un acting el tipo es un payaso fue siempre un payaso ayer le pegó a Pose que tiene que ver Pose al final le había robado a un amigo del hijo dentro de la casa y lo mató al intendente de Pose dijo cualquier pelotude de Gustavo justo que la gente yo le estoy tan agradecida a la seguridad municipal porque fueron los primeros que entraron a mi casa a los dos segundos este bueno bueno pará estábamos hablando de algo antes de esto a ver de la vieja Bonafini no bueno de la vieja Bonafini pero che Clarín que el espectáculo nos sacó a nosotros que nos saca a nosotros segunda radio más escuchada que pasa hay que competir yo siempre nombré a mí obvio como una radio excelente no tengan miedo dudo que le ganemos a ustedes si nosotros estamos pobres sin plata y con los dueños presos ustedes están con bañito libre y con todo claro y con mucha guita pero somos los humildes que venimos atrás ganando segundos yo soy el loco mira escucha el japonés está a cargo este es el de la es el interventor el interventor el interventor es el japonés pero bueno nombres no yo soy boludo uno, dos, tres veces ganó Japón este es el que ganó Japón para un poco no, pero él no hay no hay chota pasa que este es chino no es japonés lo mismo un abrazo fraternal a Maidenoff al senador que bueno que es querer ahí no puede decir nada te tiene que hacer la boca y mandarle un beso del alma viajaron varios funcionarios algunos dirigentes de Cambiemos para allá también algunos del radicalismo muchos a darle claro a darle obviamente un abrazo vos sabés que este todo debe haber sido entre las siete y las siete y media de la mañana de ayer ¿sabés por qué? porque lo que contaba un amigo del legislador también es que él se comunica con su hijo a través de whatsapp porque él lo llevaba al colegio lo iba a llevar al colegio y lo llevaba normalmente la noche anterior había cenado con su hijo y su mujer todavía no estaban separados pero tenían una buena relación habían jugado hasta las doce doce y media de la noche inclusive entre ellos a la general y él se fue a la casa de su padre el 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 senador y después lo iba a pasar a buscar a la mañana sí y cuando llega se encuentra con todo esto que era un desastre tremendo vos sabés que terrible ¿vos sabés que estoy haciendo ahora? ¿qué? le estoy avisando a mi hija ojo con la calefacción hay que tener cuidado miedo este aparentemente era un el calefón lo que dicen es esto que en el piso superior había una pérdida de agua en un bidet y eso habría activado por momentos el calefón eso es lo que se presume el calefón estaba con la llama piloto exactamente y aparentemente en uno de los sectores de la casa había mayor condensación de gas los desmayó y los mató no hubo vuelta y si vos estás por ejemplo cerrada si eso te pasa vos estás despierto no oles nada tampoco depende depende el la cantidad el trayecto que tengas para abrir una ventana poder tomar dice que porque no más si estás despierto te marea ¿qué te produce? te da dolor de cabeza te marea te da como sueño y te desvaneces te da sueño ni te das cuenta te desvaneces es como un sopor mirá si yo fuera en este momento matriculado gasista haría una gran promo promo barata para revisar che ya me me reviso los artefactos no, no y es una forma no, pero es una forma de prevenir y además ellos tengan laburo no, no, bueno no, pero ya está eso hay que prevenir antes y ver pero ¿cómo? ¿cómo lo prevenís? si no sabes si tiene defecto bueno, uno tiene que estar atento a todo hay que revisarlo cada tanto era un calefón de esos viejos de la marca conocida de calefones además ¿sabes por qué se llama accidente? porque es un accidente cada vez que una persona muere cruzando la calle dice que mira para los dos lados ya está son accidentes son imponderables ¿qué leemos Belén? bueno a ver buen día chicos la pregunta dice para todos ¿qué va a pasar? buen día buen día ¿qué va a pasar con el dólar? ¿qué vamos a hacer los argentinos? si sigue subiendo ¿va a estar cada vez peor la economía? bueno te puedo dar un anticipo así más o menos que lo conseguí ayer hablé con un te lo voy a decir con Miguel Kigel vos sabés que Kigel estuvo junto con Artana Miguel Ángel Broda y Levi Yeyati estuvieron ayer hablando en el Banco Central ayer a la noche yo lo conozco mucho a Kigel hace años y le dije ¿qué hablaron? ¿a quién lo conocemos? no, bueno, ya sé bueno, pero lo conozco hace mucho alguna vez tengo que hablar con él lo más importante una de las cosas que me dijo era que había el tema de las LEVAC el Fondo Monetario le digo bueno pero decime el dólar decime la verdad ¿qué hablaron con el presidente del Banco Central con Caputo? y me dijo Caputo el Fondo Monetario Internacional no quiere que el dólar sube y baje violentamente ellos pusieron estos términos ni que baje a 25 ni que suba a 32 ni que baje a 25 ni que suba a 32 ese es el piso y el alto hecho el precio es 31 no ni que baje a 25 ni que suba a 32 hoy está en 28.50 el precio es 31 sí el precio al final puede ser 31 pero no puede subir de ahí ni bajar a 25 ¿por qué? porque ya el costo político dice el Fondo Monetario lo pagaron con la devaluación la devaluación le va a servir para exportar más e importar menos entonces va a recuperar parte de lo que se perdió en el déficit comercial que tenían que se exportaba poco y se importaba mucho y ustedes no tienen dólares para generar dólares tienen que darle un dólar apto al campo para que justamente traigan los dólares genuinos así que por ahí pasa la historia no lo dejen bajar cuando entre la plata el jueves del Fondo Monetario Internacional 7.500 millones de dólares no lo dejen bajar de ahí y tampoco lo dejen subir de ahí ¿cree que te cuente algo? sí esto es un embrollo bueno pero te estoy dando no lo tuyo que sube que baja que baja que sube que sube que sube que sube que importa ¿sabes cuántas veces lo lee esto? no pero la gente de todos los días no tiene para comer en medio ayer lo escuché a este a este ministro que vos querés tanto como el de barba el canoso que el padre es ministro de economía ¿Frijerio? ¿quién? Frigerio ah Frigerio todo tiene todo tiene el mocasset hablando de futuro todo tiene dicen lo mismo de Macri es que no saben qué va a pasar en el futuro ese es el problema nadie lo sabe no pero cuando hablan así es mentira porque los que conocemos la política saben que se juntan en oligos y bueno el mensaje es este que vamos es todo mentira chicos lo que está pasando en el gobierno hoy es todo mentira ni ellos saben lo que va a pasar tienen un quilombo en la cabeza que no saben qué va a pasar que te diga más que la palabra mentira yo te digo tratan de vender esperanza que ni ellos saben si va a ser o no ellos tratan de vender un futuro y una esperanza además cuando dice Dujovni ayer este no eran cuatro meses difíciles no cuatro meses ojalá un año dos cinco olvidate y después cuando en un momento determinado él dice bueno de alguna forma de acá se va a salir y Macri va a ser candidato ¿sabés por qué está vendiendo que Macri va a ser candidato? porque por ahí se cansa porque si vos no vendés que es candidato y que va a seguir los tipos no te prestan el Fondo Monetario Internacional pero ¿sabés cuál es el problema? ¿sabés cuál es el problema grande? la mentira a mí me jode la mentira sí, ya sé nos mintieron los primeros seis meses segundos seis meses y uno tenía ganas de creer ¿eh? uno tenía ganas de creer pero ahora no le creen y aunque te pongan la pila de olas en la puerta además vos pensás algo decís a ver ¿por qué hiciste gastos al Divino Botón si podías achicar? por ejemplo el Estado ¿en qué? ahora están pensando nuevamente en achicar la cantidad de ministerios no, pero eso no es pará no, no, sí la cantidad de ministerios es la cantidad de alumnos que había en el Colegio de Macri eso no es lo que tienen que sacar son los planes no, pero está bien pero pará vos empezás a achicar ¿sabés por qué no van a sacar los planes? no porque saben que el próximo índice de pobreza va a dar mayor que lo que habían podido a penitas bajar y bueno entonces seguimos empobreciéndonos los clases medias sostenieron los clases bajas y ellos siguen haciendo negocios con los clases tienes razón Javier van a bajar los ministerios pero no los planes sociales porque tienen miedo a la calle tanto Graboi como Dier pero ¿sabés qué pasa? a ver no me vengas con Graboi y vos lo decís te estoy hablando de otra cosa que es más simple a mí me hablan odio cuando me dicen no, porque me chupa un huevo Graboi el Fondo Monetario el Ministro de Economía yo te estoy hablando de otra cosa te dicen a la fábrica a la sierra a las primeras sierras queda gente en la calle los cuatro que quedamos con sueldo tenemos que pagar de los impuestos a la gente que va quedando cesante de los trabajos entonces es nunca acabar esto agarraron al revés la economía en cambio de producir tomar gente abaratar los costos no encarecen todo lo hacen imposible las fábricas cierran las pymes cierran los negocios cierran y ellos con subsidian subsidian el Estado y un día no va a haber quien ponga guita para eso subsidio esto explota esto explota esto está condenado a explotar los cuatro meses que pidió Duhovne que para mí es un inútil los cuatro meses que pidió Duhovne es para irse rápido de la explosión porque acá explota esto explota y le decíle a la gente esto te lo avisé con los de Bach te avisé con el optimismo no los de Bach esto explota yo creo que lo que están esperando ¿sabes qué es ellos? más allá de esta plata que va a llegar el jueves es la próxima no solamente esta sino la que está por venir además y que va a ir completando la plata que viene no se gana hay que devolverla no, pero no importa eso no es legítima pero en el mientras tanto perdón pero no la devolvés no la devolvés con el campo solo volvemos a hacer lo mismo de Cristina Kirchner la única inútil de las hojas te agarran dos sequías y cagaste de inútil pero la Argentina vive el día a día es la historia de nuestra vida este país murió hay que hacer el certificado de defunción este país está muerto chicos esto es Detroit cuando se cerraron las fábricas de autos ojalá hubiera sido Detroit porque vos sabés que después tiene una política en la cual empieza a levantarse no, no tuvo ninguna política Detroit ¿y cómo está ahora? las casas volvieron pasaron no, pero tuvo 50 años las casas costaron 2000 dólares 1000 dólares no, pero entendeme lo que te estoy diciendo pero entendeme lo que te estoy diciendo este es un país muerto Javi es un país donde no hay industria donde los negocios cierran la gente está pesadumbrada está triste no cuentes a los 50.000 pelotudos que se fueron a ver el partido esos 50.000 pelotudos son los que van a Las Leñas van a Bariloche van a Punta del Ete y van a Miami contá a la gente de todos los días que somos nosotros que está desesperada porque no puede llegar a fin de mes esto explotó esto explotó esto explotó te guste o no te guste o no cuando vos no llegás a fin de mes Babi y hacía tiempo que no me pasaba cuando no llegás a fin de mes esa es la mejor muestra cuando llegaste cuando llegás con menos algo que tuviste que pedir al banco prestado para llegar bueno, ahí así vivir de prestado vivir de prestado ¿qué pasó? no, pasó lo siguiente resulta que Macron el presidente francés se acerca está en un acto y se acercan todos los estudiantes secundarios a saludarlo y uno lo dice ¿qué hace Macron? lo llama por el apellido de la casa Manu Manu ¿qué tal Manu? dice, no, perdón yo soy el presidente estoy en un acto oficial vos no me podés decir Manu me tenés que decir señor presidente porque vos estás estudiando todavía no te recibiste el día que vos te puedas mantener por ahí me lo podés decir pero hay que respetar las instituciones entonces tenés que respetar la investidura presidencial a mí me decís señor presidente Machirulo eso es lo mismo esto es lo mismo que Machirulo claro Macri la puta que te parió acá en la Argentina mira igual que Macron acá Macron dice hay que devolverle el prestigio a las instituciones porque acá estuvieron de gol acá estuvo un tardistán entonces hay que respetarlo y ojo que no es un viejo recuerden lo que no es puede llegar a ser como te ven te tratan te maltratan eso es insoportable ojo que Macron no es un tipo de 70 años 60 años no, no, no es un tipo joven joven o sea porque es un viejo que viste no, no el respeto el respeto uno tiene la edad de la mujer la mujer es grande por eso te digo tiene una maestra de él tiene la edad de su mujer pero yo creo que la mujer es la que lo maneja un poco porque la ve con una personalidad con una personalidad tiene la mina debe ser y si tiene una bomba para adelante para adelante eh, hola chicos en serio le enseño todo le enseño en serio mandanos saludos a Néstor y Silvia de Paraná los escuchamos todos los días con besos a Néstor y Silvia Bavi, ¿qué opinas de Mercedes Ninsi? que publica en Twitter los datos personales de los policías que valían delincuentes saludos se equivocó eh, a mi ¿vos decís? Mercedes Nilsi me defraudó tanto tanto vos decís que en un momento pensé que todo el mundo la odiaba ¿te acordás? mhm y yo decía no, pero es simpática y de golpe me parece tan chantapufe usa tanto su estilo cordobés champurreado eh, conmigo un día nos saludamos ¿qué se yo? un día dijo en el fragor de uno de esos de esos cuando me arrebatan y me dicen misógino y salieron que después tuvieron que desdecirse todas ella dijo ay, yo me acuerdo cuando el Bavi en Comodoro Pi mil mujeres nunca hubo mil mujeres por mí ni en Comodoro Pi ni en Comodoro Pi ni en Comodoro Pi es un cocolice mediano y ahí terminó de columnista fíjate porque si no tendría su programa en TN está de columnista y siempre está ¿sabes qué pasa en esta en esta en esta profesión cuando pasaste muchos años y no porque yo acá todos ustedes todos tienen el protagonismo de su profesión cuando vos vas porque una cosa es ser periodista y otra cosa es ser columnista ella pasó de periodista a columnista cuando vos tenés que pedir permiso para opinar o para hablar eso es lo que opino se ha degradado profesionalmente estaba para más pero lamentablemente la payasada el personaje que encontró de gritar y andar por los pasillos de tribunales gritando y todo se la comió está increíble Bavi mi papá le daba rosas a mi mamá le dejó siempre mensajes de amor qué lindo buenos días otra vez en la matanza avanza lastimaron a otro chofer de colectivo es verdad sí puede ser que nadie vea nada nadie diga nada otro mensaje foto video algo para que esto pare y son videos de pendejos convirtiendo por todos lados pero de las cosas importantes nadie manda como diciendo que se mandan en internet eso pero de las cosas importantes nadie manda dice Mario de canivelas bueno está vivo está vivo está vivo comparto la crianza en el desamor es lo cual cuentan sin un abrazo ni un beso cuando fui adolescente me decían cuídate y yo sabía pero de qué dice era muy fea esa época dice que hable habla de buena fin y ya habló es más fácil lamentarse que hacer cosas para estar bien y ver el lado positivo de la vida buen día a vivir gente que para eso estamos en la tierra lo que digan los demás que lo usen para papel higiénico yo no veo yo no veo un noticiero los escucho a ustedes son los que me levantan el ánimo con los comentarios y es cierto mis padres nunca me dijeron un te quiero yo los quiero a ustedes a triunfar a triunfar a triunfar vamos a la tarde bueno ya esta chica gambaro está cosi en el amac pero en el amac pero gambaro no está más pero si está su íntima amiga muy íntima amiga muy querida la tiene escondida se llama patricia lamarca que había entrado como ñoqui y directora al pedo de los ñoqui que nosotros pagamos con nuestro sueldo son 100 mil magos 120 mil magos bueno está patricia lamarca está en el amac se fue gambaro y su íntima amiga muy íntima muy como parte de ella quedó adentro como ñoqui así que otro quiste más entre los 140 ministerios los amigos las amantes los novios las íntimas amigas bueno patricia lamarca sigue cobrando de la plata suya de usted en el amac se fue la amiga y quedó la marca dejó la marca dejó la marca bueno bebo bueno estuvimos comentando esto yo te digo cuál es la razón por la cual ayer cuando el mercado cambiario se tranquilizó se produjo una caída tan fuerte en la bolsa yo creo que a usted no le interesa pero es importante porque en el fondo si le interesa aunque nunca compre una acción en la bolsa que hayan caído 14-15% por ejemplo las acciones eléctricas tenía mucho que ver y a usted le sirve porque yo les voy a contar por qué cayeron 14-15% a parte de que cayeron los bancos por el tema de la levac y todo resulta que cuando sale Aranguren entra otra persona en ese ministerio y como interpretaron correctamente interpretaron correctamente la gente que tenía acciones de las eléctricas que cambiaba totalmente la política y que era la política futura no suben malas tarifas o sea si todavía queda un 20% de subsidios ese 20% de subsidios va a quedar por lo tanto se dieron cuenta que las eléctricas ya no lo tenían cerca de Aranguren ya no iba a haber más suba de tarifas en la luz y el gas y automáticamente pensaron que se iba a sentir el obalance de las empresas eléctricas por lo tanto estas que habían subido mucho que habían crecido en los últimos dos años teniendo en cuenta que se sacaban los subsidios automáticamente con la salida de Aranguren la lectura que hicieron lo que tenían acciones es ah bueno acá se terminó se paró se paró la quita de subsidios se paró la suba de tarifas hay que vender y salieron a vender acciones de las eléctricas como ven una cosa tiene que ver con la otra esa fue la caída Sasi alarma en la copa del mundo se ha retirado con fuertes dolores en el tobillo derecho Neymar del entrenamiento el otro día estaba mal saltó a la práctica duró 5 minutos tuvo que ser asistido por el fisioterapeuta eso es otra cosa no no tuvo que ser asistido por el fisioterapeuta tobillo derecho el mismo del cual se había recuperado contra el reloj por una operación y bueno pero si te recuperas contra el reloj después te y a donde había terminado con alguna molestia el domingo en el partido con Suiza me cuenta la gente que está en Rusia que los periodistas brasileños están revolucionados yendo al campo de entrenamiento porque es la noticia que sacude en este momento lo que tiene que ver con los jugadores en la copa del mundo se retiró Neymar del entrenamiento y está en duda su presencia el viernes frente a Costa Rica ahora tenemos que tener a Dudesch haciendo ruidos escatológicos todo el tiempo todavía falta que hable mi amigo japonés que lo quiero opinar lo quiero escuchar comentando lo quiero escuchar comentando la victoria de Japón contra Colombia pero festejado Radio 10 Berén si mirá que tenemos que contar de un ratito el comediante ponete de las pilas tenemos que contar el comediante que te voy a contar tengo que decir que estoy el sábado 23 este sábado única función este sábado en Tigre para Pacheco Doctor Cuarto Santo Hernando Escobar o no voy a otro lado zona norte zona norte teatro Nini Marcial de Tigre teléfono Belén bueno el teléfono es 40 o sea 400026002 400026002 es más fácil por sistema Tiquetech si lo querés comprar con tarjeta de crédito entras en Tiquetech.com y ahí lo compras sábado 30 de junio teatro Canin de Canin exacto 21010620 para ir a Canin Canin única función en la zona ahí se la pierde porque no vuelve más y otra función más hago San Miguel porque es un teatro chico por localidades agotadas 4451 4016 4451 4016 si querés vender joyas relojes al aja brillante joyería estar claro es la que mejor paga con precio internacional lleva lo que tenés que seguro tiene valor 4 3 1 5400 o estar joyas punto com punto ar bueno ya sabés que regalamos un reloj de elección el mejor reloj que hay en la Argentina el mejor precio de este momento un reloj de elección regalamos el viernes para caballeros que genial murata seguridad privada una empresa con más no caballero dama tengo que hablar con los muchachos ah bueno bueno murata seguridad privada una empresa con más de 20 años en el servicio de la seguridad está especializada en la prevención vigilancia privada protección de bienes establecimientos personas espectáculos eventos todo eso lo hace murata murata punto com punto ar que tenemos así bueno a propósito de la copa del mundo están jugando ya en 6 minutos polonia y senegal y se termina la presentación de las 32 elecciones porque a la tarde se arranca la segunda fecha con rusia y egipto un dato que va más allá de la copa del mundo pero a propósito de los autos que también tiene que ver con ser casi el equivalente a una copa del mundo es lo que ha logrado el último fin de semana que ayer hablamos de las 24 horas de Le Mans Pechito López el piloto cordobés terminó segundo en esta prueba que se corrió en ese tradicional circuito francés pero además se transformó en el tercer argentino en la historia de las 24 horas de Le Mans en acceder a un podio el compañero de equipo de Fernando Alonso estuvo inclusive puntero durante varios momentos de la prueba tuvo 9 horas de conducción en total de las 24 recordamos que es una prueba que se corre por trinomios y perdió por muy poquita diferencia frente va perdió terminó segundo por muy poquita diferencia en relación con Fernando Alonso pero solamente antes de él Froilán González que además tiene el honor de haber sido el único argentino que ganó las 24 horas de Le Mans con Ferrari y Oscar Popp y Larrauri en el año 86 había sido el último argentino en subir a un podio en las 24 horas de Le Mans y este fin de semana completó una tarea extraordinaria en el automovilismo internacional Pechito López en el mundial de turismo está segundo en el campeonato que es encabezado por el asturiano por Fernando Alonso pero justo es decir porque no se había reflejado o se había reflejado solamente casi te diría que en algún que otro medio y no muchos más Pechito López con un notable segundo puesto en una carrera que no es para cualquiera y que como ayer deseamos junto con las 500 millas de Indianápolis y el gran premio de Fórmula 1 de Mónaco constituye como si fuera el gran slam o los tres grandes logros automovilísticos así que una notable campaña de Pechito 9 horas de conducción sobre 24 con un Toyota segundo y por muchas vueltas y por muchos tramos de la carrera inclusive puntero mano a mano allí luchando con Fernando Alonso así que excelente lo de Pechito y su equipo que bien que estuvimos estos días sin Quique carajo que denso que tipo de denso no me había dado cuenta no me había dado cuenta ¿sigue Quique Cano? creo que murió no ¿qué edad tiene? ¿90 y pico? ¿no lo metieron preso en Francia? no pasó en el micrófono está entrenando Roger Federer en la raquita ¿en serio? por eso volvió a ser número uno presenta Osmedica la obra social de los médicos ahora para todos los trabajadores en actividad y en todo el país Quique Cano el señor del deporte Quique querido hola ¿cómo está? me imagino que me deben haber extrañado este programa no es lo mismo sin vos Quique no es lo mismo sin vos sin la voz qué lindo qué lindo sentirse así ¿qué haces Quique? bien pero bueno no trayendo tan buenas noticias lamentablemente porque lo que nos convoca es salió salió la suspensión a Nicolás Quique los otros días tuvimos ya la novedad con Fede Coria y hoy salió la suspensión a Nicolás Quique se hablaba de dos años o de por vida hicieron algo por ahí mitad y mitad seis años la suspensión a Nicolás Quique 25 mil dólares de multa es casi como ponerle un puntito final a la carrera sin embargo por no haber arreglado más partidos ni haber cometido ofensas contra el Tengnis Integrity como se le llama a la unidad que persigue ese tipo de cosas de recuerdos y de arreglo de partidos y lo que tiene que ver con las apuestas entonces se lo redujeron a tres años tres años a partir del 24 de mayo pasado fecha en que se sorteó Roland Garros y en que lo fueron a buscar a él a una cancha y le dijeron Nico andate porque te van a venir a echar del club porque no vas a poder entrar más bueno por tres años hasta sería 2021 si mal no saco las cuentas hasta 2021 antes del Mundial de Qatar recién ahí Nicolás Quique va a poder ser jugador profesional nuevamente va a tener que pasar varios añitos vamos a ver cómo lo toma Nicolás vamos a ver si podemos llegar a él y que nos tenga alguna palabrita pero bueno finalmente salió la suspensión tres años entonces queda fijada la suspensión a Nicolás Quique y 25 mil dólares que es lo que él tiene que devolver en premios acumulados escúchame cuando vos tenés cuando te dan seis años en un consor nuestro chau despedite sí ¿qué edad tiene el chico? ¿qué edad tiene? 6 y 31 pero se lo bajaron a tres a tres 28 redujeron se lo redujeron a tres va a volver a los 28 sí pero igual arregló en tres pero igual ya le queda poco de carrera además al alejarte de los Kurt ya perdés prestigio y sí y va a tener que empezar de cero porque empieza con cero cero puntos va a tener que pedir invitaciones a algunos torneos que serán torneos por Sudamérica si se acuerdan de él y si alguno por lo menos guarda buena memoria de los últimos tiempos de Nicolás Quique realmente va a ser un volver a empezar muy duro y esto te voy a comparar con el regreso de Guillermo Cañas que había sido suspendido por dos años fueron son cosas totalmente distintas por más que Guillermo volvió más o menos a la misma edad Guillermo ya había sido un muy buen jugador había estado en los primeros lugares del mundo así que era un regreso diferente al que puede tener ¿pero está probado esto o algún tipo de duda? no, no, no a pesar de que se le comprobó él siguió negando algunas cosas no ayudó a la unidad de integridad del tenis esto que es ayudarlo es decir quiénes fueron las personas o por lo menos dar pistas de cómo fue el trabajo que se hizo para llegar a un arreglo porque detrás de todo arreglo hay enormes sumas de dinero hablamos de millones de dólares o sea tiene que decir quién lo coimeó va exactamente cómo vino para después de ahí empezar a atarcados y tratar de llegar a la gente que realmente es la que termina siendo grandes millones en las apuestas en las casas de apuestas que están también ligadas al tenis porque muchas son anunciantes de torneos de tenis esto es una contradicción muy grande que tiene el deporte si se quiere entre comillas blanco gracias gracias quique abrazo hasta luego presentó os médica la obra social de los médicos ahora para todos los trabajadores en actividad y en todo el país cuando cambie de obra social piense primero en os médica marcelo tede albear 867-0800-999-5396 superintendencia de servicios de salud 0800-222-salud www.ssalud.gov.ar inscripción registro nacional de obras sociales número 126.908 fui a la orilla del río vi que te estábamos sola vi que te había dormido vi que te estábamos hola yo creo que Delia estaba bailando no se salió la cadera no Delia que tenemos hola buenos días soy Mari de Moreno la señora bueno de porcelana pero la porcelana quien la puede comprar Mirta Legrana nada más o Macri los demás como si tenemos de madera ¿qué tal? mi nombre es David soy de Pilar tengo un taller de bobinado y hago reparaciones de máquinas y electrodomésticos y bueno no va más no va más me voy me voy de este país quisiera saber me falta sacar solamente la ciudadanía porque la verdad no da para más gracias la ciudadanía ¿de dónde? no ya la ciudadanía ¿de qué país te da la ciudadanía? no sé italiana españa no sé ningún país te va a tener 140 empleados y no puede pagar el gas a 20 30 mil pesos por mes ¿cuánta plata factura esa señora o facturó? ¿qué hizo con la plata? que ahora no puede pagar el gas no tiene propiedad privada no tiene un departamento para hipotecarlo ¿por qué no ponen una persona creíble? si van a sacar a alguien pongan una persona que sea creíble que hizo fortuna exportando y ahora no tiene un peso ¿a quién se lo puede creer el cuento? el que fue el que hizo la nota escuchando a la señora esta industrial PYME solo me hace recordar el cantito combatiendo al capital y la verdad que se está combatiendo al pueblo argentino durante 70 años lo mismo se dieron cuenta que el mundial lleva en la delantera los países civilizados y ordenados Japón Suiza Suecia Islandia y los latinos que están pensando en la peluquería en el hopo en las minitas en la modelo que me concentro en la bañera que no me concentro en la bañera papelón total y absoluto tierras son tierras son puta merca gato eso Sassi no lo dice mi amor lo de México no lo contamos seguro vos solucionado no, pero contá lo de Argentina no lo de México no, contá que te has ocultado o sea, así ¿qué hay de traer esos anteojos? ¿cómo nos esperamos un poquito? ¿cómo nos esperamos un poquito? no nos vuelva a volver claro ¿qué hay de traer esos anteojos? o sea, si, ese flequilero me tomaste el pelo esperemos un poquito el paraguay acá de Ushuaia te cuento que se largó la nieve con todo todo bien y tenés razón los argentinos somos siempre yo lo voté a Macri hoy en día estoy decepcionado pero todo amigo que me encuentro kirchnerista es te lo dije te lo dije no, para para que no se dan cuenta que en realidad nos jodemos todos por Dios un abrazo grande saludos a él los que necesitan los que necesitan no pueden abrir la boca se callen la boca que se callen la boca ¿qué dice el paraguayo? que me gusta pará, tengo una buena noticia ¿por qué no nos atienden? ¿no tenés vergüenza? bueno, a vos te la dedico que estás mirando el mundial por televisión renunciá y dedicá a la enfermería ¿puedo dar una buena noticia? sí le mandamos un saludo grande ahora sí ya en su casa al doctor Carlos Salvador Bilardo que fue dado de alta después de ya te digo el cuadro confusional transitorio conocido como el síndrome de Hakim Adams gracias a Dios ya fue dado de alta está en su casa proceso lento de recuperación pero es otra cosa con la familia un abrazo grande al doctor bien doctor suerte la verdad es un tipazo bueno Horacio de Boedo estaba hablando con un comerciante del otro cuadra las agencias de Quiñela empiezan a cobrar la recarga de la tarjeta SUBE porque los funcionarios de este gobierno les empiezan a cobrar un impuesto por el uso de datos los mismos tipos lo bombean al presidente que bárbaro así nos va a escotar cada día más gritar somos más somos más somos más somos más igual igual la tarjeta SUBE siempre ha habido denuncias de que se cobra un recargo igual para cargarla es gratuita digamos no te pueden cobrar aunque en muchos lugares si te la cobran yo generalmente lo hago en el SUBTE y nunca me cobraron ahora hay una estafa en el SUBTE es un lugar más controlado te quieren cobrar la tarjeta Baje así en vivo pero lo que dice Javier y lo que dice Vivo es cierto el lugar más seguro para cargar la SUBE es el SUBTE si no te cobran nada es seguro tener un papelito incluso que dice el pelito paraguayo del tema por favor es una basura no es una basura Celso yo te hice famoso todo 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 es lojado no que hijo de puta le voy a decir yo te hice famoso Celso no dejate de joder volvo con distancia no existía Celso bueno es muy temperamental pero es efectivo Belén que dice la gente ¿qué pasa? sigue hablando está como loco para un cachito Nelson que tengo que hacerla Celso me sigo la gelo Celso 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 que tengo que hacer para yo no soy marita soy una mujer que tengo que hacer las ofertas de red mini costo para un cachito ahorra con mini costo arroz marolio largo fino por un kilo 19,49 jugo de limón marolio por 500 centímetros cúbicos 29,99 papel higiénico y genol doble hoja 4 por 30 metros 42,50 precio valido para la república que tiene hasta 17 6 2018 que va a vivir en la media que trajo Belén hoy no con el osito para medias no hay como las mías no podemos que las muestran en cámara si mostralas en cámara si mostralas en cámara vale Belén no son muy fuertes tengo una con gatitos pero me gritan gato entonces no me las pongo pero está provocando con esas medias las medias de los ositos auspician este podemos traerla en cámara Belén no la nueva cooperativa de seguros asegura las medias de Belén lo dijo no las piernas las piernas las piernas de Belén que bueno que tengo lanuevaseguros.com.ar porque ahí me fijo la cotización gratuita de mi seguro y comparo el que tengo con el de la nueva 0800 3334455 la nueva la mejor compañía de seguros de la Argentina Sassi vas a vivir caliente viviendas rocas que ofrece hacerte la casa tu propia casa sos propietario como vos querías además una casa lindísima con todo confort viviendasroca.com.ar 4210-0404 viviendas roca Silvina Pirca Stone si Pirca Stone Pirca Stone te saca la humedad de tu casa esa es la solución si tenés problemas de humedad el olor los hongos el salitre todo eso te lo soluciona Pirca Stone además te lo garantizan por 10 años porque va una asesora a tu casa y te dice ¿cómo lo podés solucionar? 0800 999 1317 Pirca Stone soluciones vanguardia más diseño si tenés humedad y querés la solución llama ya a un ingeniero de Pirca Stone de Pirca Stone que bien esto sale más caro ojo tiene que pagar es otro precio vamos todos es otro precio si querés humedad y querés la solución llama ya a un ingeniero de Pirca Stone de Pirca Stone gratuito muy bien vamos a tener que facturar si esto es otro precio te arregla tu humedad gratis ah bueno listo si tenés para es el único aviso de la tanda que tenemos Javier Díaz a las 3 de la tarde si hay buena voluntad y una buena propuesta que lindo Jopo tiene Díaz que lindo Jopo tiene pelo que es fundamental es real si mirá lo puedo tocar y el Jopo yo con ese Jopo hago maravillas me enseñás porque le estoy errando bueno si hay buena voluntad y una buena propuesta o al revés una buena propuesta y buena voluntad hoy a las 3 de la tarde puede estar levantado el anunciado paro de camioneros previsto para la semana que viene martes miércoles de 48 horas ¿lo levantas? no no dije que lo levantan ¿por qué? porque la federación va a hacerle una propuesta hoy en el ministerio de trabajo al sindicato de camioneros 26 era 27 habían ofrecido un 15 ellos piden un 27 hoy lo que dijeron algunos de los dirigentes justamente de la federación es vamos a acercarnos a una mesa para llevar una propuesta lógica ahora no va a ser del 26 ni del 27 va a ser mucho menor pero van a tratar de buscarle la vuelta para que queden conformes los camioneros entre 20 y 21 ¿por qué? porque si martes y miércoles hacen paro el lunes se van a plegar también el 25 al paro nacional por ende lunes, martes, miércoles no van a llegar al paro sábado tienen tanto paro que ya se les junta sábado domingo lunes martes va a haber paro son 4 días 5 días sin transporte de camiones eso va a involucrar que le pasa que le pasa que no arranca con tan buena con tan buena dirección que le pasa que le pasa que no arranca preguntar a Moyano este y si no si se concreta el paro mal los dos días sábado y domingo no va a haber clérimancario no va a haber recarga en los cajeros no te levantan la basura que le pasa que no arranca no recolectan la basura no va a haber va a haber escasez de combustible puede haber escasez de combustible también hay que le pasa que le pasa a mi camión hay que le pasa que le pasa que no arranca no, puede tirar tanto balde de mierda que pone un poco de música no, estoy avisando terminá de una beja estoy avisando vayan al banco vayan al banco el viernes a sacar plata a sacar plata el sábado y domingo el jueves el viernes el jueves también pero vayan al viernes y a última hora tienen que hacerlo perfecto el tema de la basura no tiene remedio si no lo levantan no hagan basura que pasa con los Messi que están separando la crisis no, no, no ese no se separa más con la guita que tiene ya salió che, zurdito miserable esperá que comamos todo roñoso zurdo que mucho zurdo resentido está diciendo que rué el penal porque está en una crisis llegó la canasta de Juan si, llegó la canasta de Juan la canasta de Juan la canasta de Juan estamos todos contentos con la canasta la canasta de Juan que ahora auspicia también programas de televisión mira como crece ha crecido el de Pico Mónaco y el otro que no se como se llama el chico yo una vez a uno Bruno Manetti no le vendía zapato a nadie yo lo empecé a llevar a los canales hace 25 años después empezó a auspiciar a los grandes y entonces un día le digo che, tengo un programa me pones a auspicio y no porque ya estoy con sus no, mientras uno deje a nosotros yo le abrí la puerta siempre va a hacer eso no, pero la canasta de Juan no va a hacer eso no, la canasta de Juan olvídate Francisco Beiro 3491 Francisco Beiro 4955 en internet la canasta de Juan nunca me olvido de esas dos cosas nunca me olvido de esas dos cosas del mismo autor cuando en la época de Martínez Dios yo vendía el efectivo no usaba tarjeta y siempre tenía mucho efectivo y él me dijo podés cambiar este cheque nunca le cobré un mango de interés nada un día hablando y te acordás de la época de Martínez Dios que te cambiaba los cheques vos nunca me cambiaste a los cheques se olvidó y la otra es lo empecé a poner el programa viste los zapatos son de Bruno Manetti y después lo llamaron viste porque te lo chafan Carmen Marvieri ahora es una gran marca y lo empezaron a llamar entonces un día le digo Beto amigo de infancia Beto empiezo en la tele tengo los pillos y no porque estoy con Carmen estoy con este anda la puta que te parió pero me detes los zapatos en el oro en el lago de como en un velero como el de James Bond haceme la pintura en un velero como el que usa James Bond en la última película de Casino Royale yo que vendría a ser porque para la vela el bote se levanta la pollita y se embolsa el viento y nos lleva ¿eh? y Javier y yo te lo dimos yo con 43 para 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 ¿qué te pasa vos? que mala onda que tenés porque nosotros lo vemos nosotros nosotros la estamos viendo Javier y yo no boludo Belén y yo rompiste todo el encanto yo con el 43 te llevo a donde sea en seguida y Javier y yo nada ¿no lo van a llevar en el yate? ¿sabes que habrá sido vos? no, no, para, para contesta no es un yate no habrá sido un hijo un postero amargo eso habrá sido un pesado ¿cómo le gusta ese hija de River ponerme me llevas a mí? a lo mejor me llevas a mí ¿por qué? no, el que es de River es el que está manejando todo con el novio de la hija le habré dicho en algún momento y ustedes van a decir no me llevan ese viejo puto ¡no! ¡eh! ¡babi! ¡eh! ¡está ahí, tú, ahí! ¡está en alfa! lo perdimos lo perdimos ahí tenés y pateó con la pierna del medio ¡no! ahora qué oscuros que son y con chanfles qué lindo son casi bordeaux me gustan manos rubiecitas mirá, mirá, mirá el bulto del negro ¡no! ¡ay, qué mirá! la melota ganó bien con el cuerpo en cámara negra pónganle un botín a la chuta mide 2 metros 10 a ver lo que son me voy a polaco pero te desgarra y todo son las cosas claro, sí, gol en contra gol en contra me hace acordar un video que vi una vez que la un video que vi una vez que se lo ponía acá y era más grande que la cara ¿qué? no, no es una cosa que no, estos negros tienen un poder es que, ¿y se metieron un gol en contra? gol de, claro gol de Seragal les pegó al de Polonia los polacos están buenos tienen que volver a seguir Idrisa gana Gueye ¿qué? es el 5 que pateó Idrisa Idrisa gana Gueye se hace fue cuando le dije Idrisa el achoto es la cola qué barro estos negros qué morochos son gordos o sea que el achoto de estos negros es porra todos en Europa juegan esto ahora te digo porra cuando hacen una porra y van con el achoto en la mano parece que hicieron un ataúd pero yo creo que no se puede con gente así no podés vos que sos grandota igual, pero eso no es la medida claro pero te agarra y te mata te agarra y te mata no podés no podés no disfrutás porque además vos tenés que ver es casi violación basta para mí no me gusta el técnico tiene trencitas el técnico jugó la copa del mundo la única que había jugado hasta ahora es Senegal la de Japón-Correa si, ¿qué pasa Belén? sí, mi amor ¿qué pasa con lo de Darini y Bertuccelli? ¿sabés algo de...? te averiguo no, la verdad que lo único que sabía es lo de ayer pero ¿ves? mi nombre no lo limpio más dice y tiene razón es un puñado de harina estas pibas se levantan a la mañana a hacer mierda a alguien ¿qué decía? ¿así? claro, porque ¿sabés qué pasa? estas minas salen como sale Pichote y todo te hacen mierda al aire ¿cómo levantás después? a ver, vamos a hacerla al revés vamos a poner una mina de esta a cualquiera a cualquiera de estas feministas ¿la viste a Carmencita? sí, anoche estuvo en casa me cobró dos lucas y me tiró el fideo ¿y después cómo lo limpiás? no, nunca más ¿cómo lo limpiás? no, o peor digo, sí, estuvo en casa ¿qué hiciste? no, estuvo toda la noche ¿pero pasó algo? no, no importa ¿qué pasó? y la mina es casada con hijos ya está mierda vos mirá pero además ellas dicen somos feministas le tienen odio al pene donde ven un macho lo quieren matar son como las abejas ¿viste? porque una cosa es defender a la mujer golpeada y todo y después está resentida que donde ven un tipo y además yo creo que hay otra patología yo creo que se calientan mucho con el tipo y cuando no pasa nada los matan mira, Darín decía ayer creo no, no por este caso en especial porque respeto mucho a Vicentico por ende respeto a su mujer tampoco soy quien para defender a Darín Darín se caga en mí pero digo que por otros casos que he visto me parece con lo de Petinato me parece que se alzan con un tipo y cuando el tipo deja de darle bola lo matan viste, sale y dice ah, no sabés imposible el tabular con él ¿no crees? ¿y ahora cómo te levantás de eso? ¿cómo limpiarle el nombre? pero Darín ni la abusó ni la tocó no, no, no me parece que acá es porque se llevaron simplemente porque se llevaron mal laburando mira, yo te he dado un caso de un pibe que quiero mucho y sé que es un tipazo Caire Hernán Caire es el primer caso de víctima de Nazarena Vélez Nazarena Vélez que todavía le dan cámara que yo no sé por qué le dan cámara a esta mujer nefasta lo hizo mierda lo puso de golpeador que la maltrataba lo hizo mierda atrás de él lo hizo mierda al pobre chico este que canta en cumbia Agostín que es un pan de es más bueno que le hacía atado atrás de él hizo orcar al otro pibe y hizo orcar digo porque se metieron en tantas deudas y no ser los productores yo conozco a la familia el pibe se terminó colgando de una mampada y anda por la vida haciendo mierda tipo sin embargo Caire no consiguió más laburo en su vida o sea qué derecho hay de difamar gente al divino botón mirá si y Caire que es un caballero no salió a contar lo que le pasó entonces realmente me parece una falta de respeto esto de Bertuccelli y la otra la que estaba esto de salir a pegar hacer el 1 o 2 en sociedad y después Mariquita Valenzuela dijo estuvo al lado mío cuando estuvo enferma mi hija después no apareció más hermana estuvo al lado tuyo cuando se enfermó tu hija después qué querés que te llame a laburar con él no sean caraduras no sean tan resentidos pero eso es que en línea general entre los artistas pasa que se asocian viste para matar a alguien cuando uno tiene un problema por ejemplo se hablaba de Ricky Ford la cantidad de tipos de esta que no esta justa pero le han sacado plata como productor a Ricky Ford que lo han cagado en plata que lo han estudiado y después se van a decir si era puto era esto realmente estoy harto de estas minas vos sabés que estoy podrido de estas minas y gracias a Dios pasa lo mismo que con Ebe de Bonafini la sociedad entera se está dando cuenta y se está diciendo basta piba creo que la gente lo quiere mucho Darín y creo que esto Darín marcó un antes y un después porque dijeron bueno basta ya está ya fue terminenla yo creo que a Berteuxili le volvió el boomerang mal le volvió el boomerang lleno de mierda a la otra y sabe lo que va a pasar no le va a llamar nadie para laburar porque hoy le pasó a Darín y mañana te pasa a vos se levanta de mal humor y dice no sabes lo que laburás con el Bebo creo que pasó Belén con eso con lo de Darín o con los mensajitos con lo de Darín bueno y salió a decir que en realidad que salió a pedir disculpas y si al final fue contraproducente porque lo tomaron a mal como que de alguna manera él estaba diciendo sí pasó esto me hace acordar lo de Cacho Castaña dijo una boludez pero tampoco dijo una boludez entonces cuando pidió disculpas dijeron sí pero no es la disculpa pero qué querés boludo qué limpio y quiénes son ellas además para recibir la disculpa quiénes son pero quién le dio chapa de talentosa bueno y qué pasó y bueno y la verdad dice al final terminé haciendo un daño cuando quería hacer algo y la mujer de Darín que dijo salió a publicar y nos contaba Guada que salió a publicar en su Facebook una amiga que también le decía que es muy difícil era muy difícil trabajar con Bartuccelli muy difícil que era una chica complicada pero bueno lo que pasa es que si lo dice la mujer de Darín es como que pierde peso no lo dice mucha gente de la vida igual sería mejor que estudien bien la letra antes que se porque por ahí no te dan el pie laburan mal una escena o algo y el otro se pone del culo y bueno pasa sí bueno se acordan que una vez en el teatro yo salí con una remera amarilla ah ah porque el amarillo amarillo es muff para qué sí eso es maltrato lo que pasa es que me imagino que vos que alguna vez trabajaste con actores hay algunos que saben bien la letra y además son exigentes con el resto para que lo acompañen en la obra que tienen que hacer hay dos tipos de actores tal tipo como Ulises Dumont que era más actor que todo esto junto con el que tuvo el gusto de trabajar y vos morcillabas y él morcillaba y le daban más riqueza pero te ponías de acuerdo contá que morcillar por poner a gente morcillar es agregar letra agregar letra esto es muy pobre y bueno pongámosle esto esto y esto y tiramos terminamos haciendo una película que me enseñó mucho y después en el tiempo con Alejandro Aguada que si vos no le decís el pie no arranca actor de escuela pero los dos respetables los dos respetables los dos muy talentosos vos sabés que los dos son escuelas porque en el actor estudio ellos dicen que los ayudan a improvisar todo el tiempo marlon brando el pachino todo lo que hacen en las películas que ven lo ponen ellos ellos tienen una letra que dice el comediante el culo lo laburan con los tiempos como ellos quieran bueno pero no comparemos con el actor de estudio y al pachino con todos estos rascabuches que sacan chapas de intelectuales sí ee hola babi querido igual con vengamos perdón que erica rivas es una de las mejores actrices de carácter argentina erica rivas es una actriz de puta no la otra pero erica rivas es una actriz de puta madre babi querido cuando por junina si voy juntando ya te vamos a avisar ya ya anda juntando mandalo mandalo van cuatro y paga uno a ver Bebo a ver Bebo cuando volvés a compartir tu conocimiento económico en el programa de Fantino Rubén de San Miguel fui el viernes tan mal el viernes estuve el viernes estuve hace rato además me quiere más seguido ya me dijo pero bueno son secos te pagas que estás pero estás devuelto se está cayendo Fantino parece que sí hay que pedir plata como así gratis uno va gratis babi uno va gratis pero no como gratis vos no podés ir gratis veo que tienen que pagar bueno un caché pero una cosa es ir de invitado y otra cosa si tenés un programa si querés más seguido si querés más seguido pagalo boludo yo te puedo hacer una nota cada tanto pero todos los días nota todos los días es boludo una vez o ve cuantas veces el trato es excelente no ya sé bueno está bien falta que te trates mal pero digo no podés armar para eso que saquen todo lo que están y te dejen a vos porque es lo que pasa si los demás cobran no puede ser así tan bueno te pasó hola Bebo hola Bebo claro no te fijes más Bonafini es patética cárcel sinvergüenza qué opina la gente de Bonafini hoy tomando la casa de Neuquén soy Leonardo de Varadero tengo de Chubut tengo 30 años te digo que desde que tengo razón de conciencia todos los gobiernos son unos HDP vos y yo lo sabemos por qué mierda nadie hace nada para cambiar este país quién va a ser sino nosotros nosotros somos más somos más somos más somos más somos más somos más y vamos a ser más en Tigre por las localidades agotadas sábado 7 de julio estoy en el Teatro Social Italiana de San Miguel y el sábado 23 este sábado dentro de cuatro días sí me pueden disfrutar de desnudo el escenario el teatro Nini Marcial de Tigre claro el teléfono Belén el chat te lo doy espérame un segundito a ver pásamelo por favor que te graba tenia que estar todo en tu mano gracias el Nini Marcial de Tigre atención el teléfono es 4002-6002 saque la entrada hoy ya o por sistema Tiquetec porque también si con tarjeta lo querés hacer lo podés hacer por Tiquetec y en Canning 2101-0620 muy bien Belén que dice la gente bueno soy Leonardo de Varadero a esto ya está Báviles de Corrientes te escucho todos los días no te olvides que la porota está detrás de todos estos sinvergüenzas la porota y la guita negra afanada para apagar todo este movimiento Báviles de Corrientes te escucho todos los días no te olvides besitos dice Belén hola pasale el trapito a la bombilla que asco si porque yo le pasé le pasé le paso eh luego se saca los mocos toca la bombilla hasta donde hemos llegado por una vieja por intentar joder al gobierno defiende a un emo mapuche de mierda dice que brutos dice en el siglo 16-17 los límites entre Argentina y Chile no estaban delimitados los mapuches son argentinos vayan a leer un libro de historia es mentira es mentira es mentira eran del sur de Chile donde está Chile ahora eran de esa zona además te explico Chile mandó a los mapuches a colonizar tierras argentinas por eso Roca los sacó para tener el culo ¿sabes que nos dice? que brutos hijos de remil puta porque él es muy inteligente tesorete ¿sabes lo que está diciendo él? hijo de puta ¿sabes que hay un mapa del año 1840 en Inglaterra donde la Patagonia le ponían la nueva Chile? por eso te está diciendo eso anda a Chile y hay mapas que todavía están en Patagonia está el número ahí lo tiene Silvina dámeme el número de este Silvina por favor que nos vamos a dar al aire ¿cómo no va a ser? no déjalo no le des entidad estos son los que van a la campo no me dicen que ni firma mira ni firma estúpido te adoctrinaron imbécil carado ¿eh? que dice ah un saludo mira de los mapas marimari rumen mañón que eso la llama el coño pimiento love resistencia kusamen time love finge time long kouai chafé que bien ¿cómo atrasamos? el mundo está mirando la luna y nosotros los mapuches ¿cómo? que barba ¿no? andamos ¿viste que tenemos la pluma peinada nosotros? sí Perón trajo a trabajar a italianos Babi porque los argentinos no trabajaban así de simple no los argentinos los tenía para votar los alimentaba con plata para votar como gallo de como gallina de 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 ayer me dio una vergüenza hay un programa en hitter y channel que ya siguiendo a hitler ah sí lo vi espectacular los países quienes eh cuidaban a hitler Perón Mussolini si señor mire que vergüenza ahí está para los peronistas Perón lo cuidaba a hitler pero tiene que haber un castigo divino no puede ser debe haber debe haber sí buen día a todos Babi postulate para presidente papá Leo el sodero de Solano bueno muchas gracias hermoso grupo desde Salta te digo somos más comparto lo de estas viejas atorrantas y el juez Gerald sigue con su carátula de desaparecido y seguimos pagando al hermano de Maldonado sí le seguimos subvencionando al atorrantismo sí hay que matarla con indiferencia esa vieja de mierda porque esa vieja molesta te corta las calles no es que vive en una casita no rompe los huevos todo el día yo no sé porque acá dice que los medios le dan demasiada importancia Mónica de la Plata pero antes decía habló Ebe ahora dice otra vez Ebe no le dan importancia la ponen de manifiesto como una vieja loca sí hola un mensaje para Babi siempre lo escucho nunca le escribí quiero dejarle un saludo a él y a su equipo me parece un tipo con todas las letras unos huevos más grandes que una casa por favor si lo pueden pasar total Javier no quiero gracias sigo de largo dame esa mano no, no, está bien, está bien no, te agradezco no, lo que pasa es que yo tengo manos muy grandes Babi, soy la orina de Trelew Chubut que ni es fino no entendemos por qué nos quedamos sin oficiales nos iban a nominar por el Santa Clara y ahora no se arrepintieron apretalo, mirá dale, apretá dale, sí son de juguete y el otro están los dos juntos son chiquititos son chiquititos que ni se le ocurra al gobernador Arcioni recibir a esta vieja decrépita que se digne arreglar los problemas de Chubut que son muchos mis hijos hace tres semanas que no tienen clases el gobernador además es investigado por Coimas en la provincia donde aparece cobrando 450 mil pesos por mes de sobreprecios ya veo que se junta con él y hacen sueños compartidos en Chubut sí hola Babi acá en Chubut está la mayoría de los funcioneros presos del gobernador Das Neves fallecido no hay clases hace más de un mes se robaron todo la provincia está fundida no creo que el gobernador atienda a la vieja sinvergüencia por lo menos por este caso de Jonathan Wallace Babi, felicitaciones Jonas felicitaciones por tu programa ¿cuándo venís a Lago Pueblo, Chubut? dice, bueno y voy ahí porque Fenn tiene un ahí qué lindo qué lindo qué tenemos así bueno, primer tiempo entonces se está ganando 1 a 0 Senegal lo importante acaba de arrancar el segundo turno de entrenamiento del seleccionado argentino ¿qué pasó? Caballero Mercado Otamendi Tagliafico Salvio Mascherano Enzo Pérez Acunia Messi Agüero y Pavón ese es el equipo que inició cuatro variantes afuera de María afuera Viglia afuera Mesa y afuera Rojo ese es el que inició hoy y el que está iniciando ahora pero habría que esperar algún tiempito más me encontré con Claudio María Domínguez en Rosario les manda saludos a todos gracias divino Claudio siempre buen tipo nos mandó espirulina a todos ¿en serio? sí espirulina yo nunca la tomé pero dicen que es muy buena ¿para qué? para todo el mejor funcionamiento de los riñones para la sangre yo voy a empezar a tomar espirulina pero ojo que es una no, no te es una alga pero para qué ¿cómo la tomás vos? te ayuda cuando no comes mucha carne o no comes poca gordura porque no comes así te ayuda de bastante igual guada carne como es se sabe que no como chorizo es una alga con lo cual los que tienen problemas para consumir alga por ejemplo tiroides y todo eso no lo pueden tomar o sea que hay que asesorarse no es tomala tomala pará un poco dice que te cagás la vida y acordate acá que nos corrían todo el día los tachos bueno vamos a estar babi echecopar en radio 10 lo del senegal que venden relojes y se los ponen en la si te muestra ahora ¿cómo juntaron plata para ir a Rusia? ¿quiénes? los senegaleses no todos estos juegan en Europa no los que juegan no las hinchas los hinchas pero viste como son y agarran una puerta o algún tronco y se suben todos pero a Rusia ¿por qué río llegan? por el que venga bueno ellos van siempre hay un costero que lo saca además hay gente de Senegal de muchos países de Europa vendiendo la casa y todo hace plata además no sé si eran senegales salieron rubios pero los agarró el sol en el mar se lo dejó rubiecito se velaron Dios mío bueno ¿qué tenemos Rosa Melano? tenemos sí estos productos buenísimos que son de Red Minicosto a un precio increíble ahorrá con Minicosto sopas Molto por 50 gramos 34,50 choclo en grano amarillo Molto por 300 gramos 20,99 jabón líquido esencial para ropa 800 centímetros cúbicos 51,99 precio válido para la República que tiene hasta 17 6, 2018 bueno dice que un tiburón iba un senegalés agarrado un tronco navegando con el trozo al aire en el agua y un tiburón se deslocó la pandícula Pavi querido muy pero muy muy bueno tu show en Rosario no veo la hora de que vuelva hermano y como no veo la hora me parece que me merezco ganarme el reloj muy inteligente me gusta ese chico equipo la habla Diego Rosario soy el muchacho que hiciste entrar al teatro te quería hablar para agradecerte de todo corazón fue un show espectacular con un final emocionante así que muy muy bueno Bavi muy bueno te felicito y somos más y no van a volver un abrazo grande somos más somos más el tema de los viejos eran re anti los viejos creo que nos tuvieron porque había que tenernos pero no sé si nos querían no saben ni por qué nos tuvieron que te dije que te dije si votás a Macri va a pagar eso ya no hace falta ser quinerista un abrazo Mauricio de Moreno chao querido Bavi te digo una cosa si fuera el intendente que tiene que no es quinerita una cosa hoy vi la inauguración de Colombia y Japón y me dio envidia como cantaban los colombianos su himno nacional y el himno es hola Bavi equipo grande coincido en todo lo que vos decís Bavi la verdad que tenés pelotas para decir las cosas la verdad que la vieja es no sé es lo peor que tuvimos y y mientras viva lo peor que podemos llegar a tener para todos los argentinos hola Bavi hola chicos ¿cómo están? yo me pregunto con esta señora Bonafini con toda la corrupción que hay que hizo ¿no? ¿cómo puede ser que un ciudadano común como yo o como ustedes que están ahí que pagamos los impuestos y nos cobran caros y cometemos una infracción o un delito nos van a venir la justicia y nos va a venir la justicia y nos va a hacer pagar ¿por qué esta mujer hasta el día de la fecha no hay nadie ningún juez que la detenga y que la haga meter presa porque vendió la vieja que es honesta y es el emblema de los derechos humanos y nadie quiere pagar el costo político de agarrarla del forro del calzón y meterla en cara buenos días buenos días y equipo bueno yo soy gasista matriculado el monóxido de carbono es letal en una hora a exposiciones prolongadas directamente es el desmayo y la muerte hay que hacer la verificación de los artefactos de calefacción cuando cualquier calefactor cualquier artefacto de gas tiene una llama amarilla está produciendo monóxido de carbono y por supuesto tiene que hacerlo verificar ahí está amarillo o naranja no tiene que ser tiene que ser azul como el mar azul como el mar azul no para los entendidos de fútbol que tiene ahí la radio y todos los favoritos que vinieron perdieron todos ¿no es cierto? ganaron todos los que ni figuraban ahora el único que fue una revelación impresionante quiere decir que ahí está el estímulo y me parece que está la mejor preparación fue la selección de México se hicieron energía se chuparon y se fumaron todo y le ganaron a la potencia más extraordinaria que es Alemania así pasó el comentarista pasulo babi y bebo no sacan los planes porque quieren los votos para el año que viene no les interesa a la gente les interesa que los voten el año que viene se pelean como perros para ganar son todos iguales Nora buen día babi te hablo Juan Carlos de Ceiza la verdad que tenéis razón ya fuimos este país ya no va más hermano lo están bicicleteando día a día que esperemos seis meses que el año que viene que el semestre que viene ya se les terminó el argumento cambien de director hermano Juan Carlos de Ceiza no ponen ponenle la C puede pasarla cualquiera pero no hay que dormir con el artefacto prendido no hay que dormir con el artefacto prendido porque aunque no tenga fuga de gas te queman el oxígeno claro por supuesto lo que pasa que el calefono lo vas a pagar perdón el calefono es el mate es el mate es el mate es el que lo peleamos el calefono lo vas a pagar de noche la prima porque vos tenés que levantarte al baño de noche te tenés que lavar las manos con agua caliente también pero eso te la puede la guardar con agua caliente no hay que estar perdido en el en el piloto en modo piloto pero esta gente no tenía el calefono en piloto el calefono en el río pero bueno si se llama a mí es la cara en barrio marina en castellar te cobran cuatro pesos para cargar telas un lenguaje no tiene que ser que descargar te quedas sin poder llegar al trabajo si no lo quieres pagar el estado porque no lo denuncia para quien lo va a regular la gente lo denuncia y el estado no hace nada es el problema en castellar tiene que cerrar el barrio marina tiene que cerrar el barrio arriba la tierra no estoy en el tema no está pero tenés que mandar inspectores papu manda inspectores papi yo tengo un kiosk con mi nombre es mónica tengo un kiosk con moreno y me mandaron la semana pasada un mensaje que las recargas van a ponerle un impuesto que por cada recarga de número de celular nos van a cobrar seis pesos bueno pero eso vos podés optar con la compañía no te cargo más listo porque es un beneficio para la compañía ese pero estamos hablando de la sube que es distinto es distinto la plata grande yo pensaba lo mismo el otro día estoy en un kiosco esperando que me atiendan y el chico un chico dice me cargas por favor veinte pesos o sea la gente vive a eso a veinte pesos en el celular gracias mi amor estaba en un kiosco y llegó un tipo a surcir un forro que raro ahora dijo macri que va a nombrar pájaro nacional a la mosca los pueblos desagradecidos tienen los gobiernos merecidos va por la argentina y ahora por colombia vamos a ver como le va a colombia gobernando la derecha esclavitud y esclavitud monica que lindo ser de izquierda sin nada el gran problema de la confianza los argentinos claro lo que pensamos en el pasado hubiéramos sido grandes grandes como estados unidos este filósofo este es un genio es un genio los que hablan de la izquierda nunca fueron a Cuba estamos hechos mierda por el nazismo el peronismo y la izquierda de ustedes chicos estamos hechos mierda cuando pisás Cuba te das cuenta que no podés decir Venezuela vos le preguntás anda Venezuela vos le preguntás a estos hermanos que hablan por Venezuela no la conocen y no irían tampoco dice si pero los cubanos son felices mentira te piden a gritos por favor que los ayudes para irse un país donde las mujeres culian por un jabón son felices está loco tal cual hoy el presidente a propósito de los uruguayos inauguró un edificio un edificio de la embajada el edificio de la embajada de Uruguay hoy a la mañana quedan arenales al 1300 arenales al 1300 arenales al 1300 parece muy pasor es el mate y mirá se le subió el par esto es un ataque de pará el aviso de mañana está prolificado por lo pronto claro que está lluvia para mañana feriado con lluvia te cuento algo que se conoció hace muy pocos minutos seguramente va a ampliar en el servicio informativo de Radio 10 Vanessa Petrillo en algunos momentos y es el tema Pharmacity la corte suprema convocó una audiencia pública para el 29 de agosto a las 10 de la mañana 29 de agosto a las 10 de la mañana es una reunión informativa en lo que es en el marco de la causa Pharmacity contra el fisco de la provincia de Buenos Aires y otros esto es a instancia del pedido de Pharmacity la presentación que hizo la compañía además el tribunal estableció un plazo de 30 días para la participación de los denominados amigos del tribunal a los fines que efectúen dice el escrito de la corte suprema efectúen presentaciones de carácter jurídico recuerden a ver básico nada más Pharmacity quiere entrar en la provincia de Buenos Aires y como consecuencia de la ley de farmacias así denominada estaría impedido pero el procurador de la provincia en su momento ya hace algunos meses dijo no se le puede negar la posibilidad de ingreso porque estaríamos vedando la posibilidad o la democratización de la posibilidad de una empresa a presentarse a brindar no solamente trabajo sino otro tipo de empleo habrá que ver qué es lo que pasa con esto teniendo en cuenta que hay un funcionario del gobierno Quintana ¿no ve vos? totalmente Quintana que tiene todavía el paquete accional y dijo que se iba a desprender a fin de año Quintana decía que tenía 3% del paquete pero en realidad tenía jerárquicamente mayor preponderancia para decidir cosas que ese 3% en el 50% en el 50% para decidir te quiero contar otra cosa aparte recién acaba de decir en informativo y está saliendo en algunas noticias por televisión que de alguna manera lo que está pidiendo el Frente para la Victoria en el Congreso es que se discuta en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional me acaban de pasar por el celular una noticia que dicen que tanto Pichetto como el peronismo de masa Randazzo y los demás dicen que de ninguna manera se va a discutir en el Congreso te lo aclaro porque acaba de salir de ninguna manera se va a discutir en el Congreso porque eso atañe a la conducción del propio gobierno a la oposición no tiene que intervenir en esto cuando seamos gobierno nosotros decidimos con el Fondo Monetario pero ahora que lo decida el gobierno no se tiene por qué discutir en el Congreso acá 100 años Bebo nosotros no comemos acciones y dólar y timba financiera vamos al supermercado todos los días esa aplicación anda a dársela a los garcas que están en la timba financiera todos los días bueno perfecto lo que pasa lo que pasa es que cuando yo te digo que sube el dólar que es la timba financiera generalmente te suben los alimentos y entonces así lo vas a sentir en tu propio estómago claro pero aquí vas a sufrir en tu propio estómago no porque estás diciendo que no lo decida la gente está desesperada para 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 que ya lo dijiste ya tres veces me agrediste a él como te dijeron que no lo podías tocar no lo que te di nunca a mí tres veces no te dijeron no te dijeron no se toca a él y a mí a quien vamos vamos acá no es introcable está loco ¿quién te pasó la nota? tres veces ¿quién te pasó la nota? ¿quién te pasó la nota? no sé eso ya es que te pasa me parece que andas escuchando mal por los pasillos al cabroteando yo toco a quien quiera y a mí me toca a quien quiera bueno eso es así acá traten de romper la taza oye grupo ¿cómo va? agrediendo al pobre hombre y dice nos toca de todo y te va a tocar y te va a salir tocando no la gente eso no le atañe a él porque es la tienda financiera si le atañe porque si sube el dólar que es la tienda financiera ahí le tocan los alimentos ahí le tocan los alimentos ellos si me dijeron que hable de señorita ¿cómo va? atención a lo de Neymar que ya estás bien Javier un brasilero no me toques no me toques si jugaba a los humos jugaba un partido no jugaba más el mismo señor que ya había anticipado otras desgracias atención lo del chapecoense y varias cosas más lo pueden chequear para un poco para no me señales te pido que no me señales ¿tienes café? de vos no quiero nada no crees si tranquilo dale Bebe apurate trae noticias te digo Bobby del tema farmacéutico que me quedó hay dos jueces hay dos jueces que no van a participar de esta audiencia pública porque ya se han excusado que son Rosencrantz y Rosati ellos dijeron que ya no pueden y por eso van a estar Lorenzetti Hayton de Lolasco y Maqueda van a participar de esa audiencia es importante porque de los cinco quedan tres es impar al momento de la votación seguramente habrá una decisión unánime uno quiere suponer o en todo caso puede llegar a ser dividida pero la corte lo que quiere es primero antes de definir alguna situación es escuchar a todas las partes y en general como es una audiencia pública otras partes que se puedan presentar al respecto los farmacéuticos obviamente de provincia de Buenos Aires van a estar presentes y ya dijeron que están totalmente en contra de que farmacéuticos se presenten en la provincia de Buenos Aires ¿Algo más Javi? No ¿Querés decir algo más? No, no ¿Se te ocurre algo? No me hagas tantas preguntas te pido Vení que te hago un mensaje esto se está yendo de las manos Terna de Uzbekistán para el partido del jueves ante Croacia es un árbitro de 40 años que hace 16 tiene una carrera internacional uno de los más reconocidos de Europa que va a dirigir o está dirigiendo ya su tercera copa del mundo y que ya dirigió dos veces al seleccionado argentino divino total en un caso fue divino en otro no los dos partidos que dirigió fueron el 2 a 0 de Argentina frente a Grecia en el 2010 y la eliminación en cuarto de final el 4 a 0 contra Alemania el árbitro se llama Ravshan Irmatov ¿a qué hora juega Argentina? a las 3 de la tarde el jueves Belén querida bueno Babi ¿qué pasó con el Tano Giorzi? murió no, no está está trabajando en onda en un puesto jerárquico y le mandamos un beso y es un gran compañero y un aplauso para el Tano Giorzi la gente me pregunta en la gira porque sabe mucho de deporte además si lo seguís por su página de Instagram de Instagram y yo sube cosas de automovilismo todos los días lo extrañamos hola Babi soy Julio tengo que renovar el registro tengo 68 me lo dan cada 2 años y siempre te meten una trampa en el examen psíquico para dártelo por menos tiempo ¿te parece que para renovar tenés que pagar todas las multas? es una falta de respeto es una falta de respeto no lo de las multas sí lo que es una falta de respeto es que te vas a renovar cada 2 años que te renoves cada 5 es una cosa cada 2 años es una tocada de culo grande en una casa en Toyota en Toyota en la década del 80 la dueña del hotel Negresco en Niza vendió un tercio del hotel para solventar los sueldos de los empleados y no despedir a nadie y esta tilinga que vende mercadería de segunda se queja por el gas no es ni tilinga ni vende mercadería de segunda silencio me prestaron 1000 dólares ¿cuánta plata sería en pesos? me podrían decir y hacer la cuenta 30.000 30.000 ponelo en 30 28 o 30 ponelo en 30 pesos 30.000 y si no 28.000 exacto el que depositó dólares recibirá dólares babi equipo con respecto a Darín hace un tiempo vi reportaje a Belén Rueda actriz española que trabajó con él hizo séptimo y dijo que Darín es un actor con el que es muy fácil trabajar obvio así de cheruzas son bueno que cierran el pico no Darín lo que lo conocen es un placer pero bueno el que no lo conocen sí babi el contador de la radio se perdió y la paraguaya que ofrecía la amiga sin teta dice ¿qué pasó? las tenemos sí las tenemos todos ahí babi hola desde California somos más dice Pablo gracias querido sí que somos más somos más somos más somos más las feministas lo que son es todo menos feministas Martín de Cardales no hay un grupo mínimo de 10, 12 que odian el pene son minas que odian al hombre donde lo pueden perjudicar lo perjudican pero vos sabés que babi me escriben muchas muchos tipos te dicen cómo podés estar viste que feministas al lado de babi y no defender a las mujeres cuando hablo mal de ellas todo el tiempo sos mujer defendé a la mujer es que esas no me representan a todas las mujeres que yo conozco a las 1400 que estaban en el teatro el otro día no me representan a las feministas la mujer quiere ser mujer ¿qué es eso? Kit Kat Kit Kat para todos gracias ahora sí te queremos muchas gracias Anita no es tuyo de Kit Kat ahí está siempre dijimos que eras un gran compañero un gran compañero un gran amigo babi tengo un kiosco y este fin de semana vendí mucho porque somos más dice Lucho los que te dicen cómo podés trabajar que hablas así en las minas yo no digo nada de las minas yo simplemente digo las que son buenas son buenas y las que son turras son turras pero pensar que una mujer no necesita del hombre es una estupidez no hay un hombre de la mujer es lo mismo pero que tiene que ser toda mujer amazona vos fijate por lo general que todas las que hablan boludeces pasan por el programa de Malena Pichot hay una tendencia a odiar al macho ellas creen en la cabecita en el cedulito de nuez que sin hombre con un montón de leche metida en botella pueden llegar a embarazarse en los próximos dos mil años sin hombre entonces haciendo tortillas entre ellas están fenómenas está bien si es un pensamiento pero que no salgan a matar hombres que no salgan a denostar tipos y además por lo general lloran por la cachorra porque al no poder tener a los tipos los destruyen fíjate que siempre son tipos buen mozo siempre son tipos del ambiente viste siempre porque yo conozco un par un par que salieron a denostar gente y se cansaron de encamarse con los tipos con algún galán de teleteatro también que te dicen los que firmaron la novela te dicen pero si estos dos se van a estar engañando entonces que se callen la boca chicos no hablen boludez Ezequiel de Córdoba Babi sabías que el enlace Mapuche Internacional que tiene sede en Londres ah mira si averiguan bien estos Mapuche son unos chantas saludo excelente programa yo lo vi tiene una sede en Londres gracias a Dios no siempre estoy de acuerdo con vos eso es somos más y eliminar la palabra grieta por supuesto saludos Rubén de Garnica es un alga totalmente proteica con vitaminas y aminoácidos es natural y no te hace ir de cuerpo como dijo Anita de fondo ya te sacaron Anita no pero fue Guada Anita no dijo eso lo dijo Guada que lo primero otro día te cae como una vestruz desde Mendoza te vemos en vivo son genuinos y geniales cuando vendís a Mendoza pronto a San Juan voy a ir estoy viendo con la mira de telescopio y te cae CN23 buen día soy un productor agropecuario me gustaría saber a cuánto venderá la vieja Bonafini un calzón usado en estas bombachas punto com ya que tengo que fumigar el campo y como no encuentro con mucho dinero lo ataría al tractor dice bueno saludos Daniel de Rosario bueno vamos un rato de tanda y ya volvemos dale vamos con los mensajes buenas Mavi que tal hablas Jonathan de aquí de La Plata soy de Sandero del Estero es como decís los empleos públicos son negros que tratan como negro a la gente siempre es así que tienen mil horas esperando no te informan de nada y hasta que vos no te enojas y levantas temperatura no te atienden y no saben que de nuestro sueldo sale el de ellos tiene razón le aviso a la locutora que no es una alga es masculino es una alga avísenle porque queda mal no, perdoname pero la Real Academia Española es una o un N. Elgue es N. Elgue está aprobado una alga disculpame es N. Elgue igual gracias te agradezco mucho soy brava pero igual te agradezco mucho N. Elgue muchísimo te agradezco hola Bavi hola equipo hermoso la verdad son de 10 10 es que les queda a chicos déjese de pelear tanto por favor si es verdad es un kilómetro hablan dos veces pelean todo dejémonos oh hermosa Belén hermosa es toda besitos a María de Martell hola buenas tardes habla Juan de Merlo que la gente tome conciencia y se de cuenta que tiene que cargarla en las terminales de colectivo o en las ventanillas del tren que no creo más en los kioscos en todos esos lugares en las agencias pero no tenés a veces no bueno no no es así perdón yo cargo sube y te digo hay veces hay barrios enteros en los que no tenés donde cargar más que en un kiosco no es una alga es masculino es una alga el tonito decirle a la locutora como diciendo es locutora y no sabe metetelo en el bolsillo ¿Vos sabés que acá en la Real Academia femenino dice? viste toma está probado está probado pero no importa gente va a refutarte es para cualquier cosa exactamente es N a Elgue alta chica que habla muy bien pero que hable más bajo y más avanzado bueno como no muchas gracias señora le agradezco muchísimo buen día buen día gente ¿cómo me se reí Bobby? habla de los tanos de los españoles de los gallegos el otro día decía si porque yo soy vasco ¿como sos vasco o sos argentino? ponete de acuerdo papá me ha pedido pelotudo me ha pedido pelotudo que venís a hacerte no ve que yo soy influencia me lo dieron por 11 meses tengo 74 años igual y si Bobby buen día ¿cómo andás hermano? un saludo a todo el equipo ahí a Belén al Bebo lo escucho siempre tenés toda la razón es masculino un abrazo quiero participar por el reloj si la salgas hermoso programa como siempre te habla Alberto de Tapiales ¿por qué no dicen todos los días cuándo van a discutir la ley de extinción de dominio del senado? ¿qué tienen miedo? ¿y todos presos? es verdad es verdad que eso no lo tratan ¿por qué? vamos con el aborto pero no estaba este año nada si lo que pasa es que si hay traba es parte de lo que dice el oyente y además van a tener que muchos devolver y de dónde la sacan si le invirtieron a Máximo que le pregunte como hacen para llevar una casa un country un departamento un Miami a devolverlo lo sé por un diputado de Frente Renovador me dijo lo escondieron justamente por eso no quiere devolver nadie pero seguro que si la votan va a ser para nosotros no para ellos es masculino es un alga no se metan con Bebo porque vamos todos no queda uno no queda uno no se metan con Bebo Bebo gradado postero amargo bueno dale salió el de River salió el de River para mí el Bebo a partir de hoy está muerto en este programa para mí está muerto no me pregunto nada más sábado 23 de junio teatro universal de Tigre y Lange si para ir a Tigre tenés que sacar la entrada al 40002 6002 o por sistema Ticketek sábado 30 de junio teatro Canning de Canning 21 010620 para Canning por localidades agotadas nueva función sábado 7 de julio teatro Sociedad Italiana de San Miguel si para San Miguel 44514016 pero ya sabe este sábado estoy en Tigre toda la gente de San Fernando Victoria Atcarupa Virreyes este momo mamita ¿eh? 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 ¿cuánto qué? Doctor Cuato Doctor Cuato ¿y son las aledañas? sistema Ticketek o el teléfono que dice Belén 4002 6002 y acá tenemos es masculino es un alga ya está mi amor ya te entendí gracias ahora acá tengo ¿cómo es un choto o una chota? depende depende que grande sea escúchame acá dice un chote si no ves si no ves si no ves no veo un choto un chisito un chisito escúchame me acaba de llegar un mensaje de la canasta de Juan ¿qué dicen? por favor decíle a Babi que la canasta de Juan es fiel a él muy bien entonces me levantan ya la publicidad si canje del otro lado ya me levantan la publicidad si bueno a ver acá hola buen día Babi soy productor agropecuario me gustaría saber a cuánto venderá la vieja ya está este otro tienen que echar a todos los extranjeros a cargarles los planes estamos minados de bolivianos y peruanos Babi por favor esos le pagamos nosotros los planes son los que más laburan son los que trabajan existen detectores electrónicos de monóxido disculpa de la espalda no me interesa perdón estaba hablando yo estoy mirando gracias menos mal que esa si está boludando afuera si no está comiendo Belén existen detectores electrónicos de monóxido de carbono que valen cerca de 650 pesos nada y se alimentan con dos pilas chiquitas así tenés un riesgo mínimo lo podés poner en tu casa y lo más peligroso es la desinformación es bueno eso está bueno buen día con tu sonrisa que tu mirada que pesada que bajero este tipo no sé que pesado no me llamó más se llamó se llamó olvido los gasistas matriculados te matan con los precios para detectar una pérdida por eso te decía que haga una promoción te cobran más más y te a un gastroenterólogo si la hay ahora te mata más acá hay otro detalle que nadie dice que pasó que javier que dice que hablamos Javier Díaz que boludo quise decir señor Javier te mata perdón lo mata más el gas que el gasista ¿ya está? ¿puedo seguir? cuando alguien tiene razón tiene razón siga siga gracias que es verdad esto los gasistas matriculados si hay pérdida de gas avisan en Argas en Argas ¿qué hace? corta el gas en todo el edificio y te quedas tres o cuatro meses sin gas y tenés que recambiar todo el sistema por eso mejor que explote el edificio mejor que explote el edificio antes que no ya sé pero por eso nadie llama ¿te saludan los del edificio? ¿viste? te odiaban porque tenés que poner todo eléctrico babi olvidate cuatro o seis meses sin gas hoy los nuevos departamentos se hacen con muy poco gas y todo es eléctrico ¿y entonces qué hace la gente? no llama sale mucho más barato para que no le coge ahí donde yo vivo y llevo una torre eléctrica y no se la habilitan porque si llegan a enchufarla se queda todo tigre se lo hacen mal lo hacen mal no, no es lo hacen mal gasta demasiado por eso no llaman a los gasistas claro ¿entendés? dice lo sé por experiencia Mónica de Merlo hola soy de Calafate los escucho todos los días que puedo babi no hay quien diga tanta verdad me siento tremendamente representado por ustedes lo felicito dice tendrías que averiguar sobre el Calafate está para hacerse un picnic la información sí una zafana un desastre buen día excelente programa Julio Camionero de Coronda Santa Fe no saben lo que han hecho los kilnes en el Calafate habría que investigar profundamente todo eso dice Bobby Bonafini es Highlander no se muere nunca no, la verdad que es una cucaracha de plástico qué vergüenza no puede ser que estén libres estos personajes Osvaldo de Quilmes el Ministerio de Seguridad implementa la pistola eléctrica y se dejen de dar bola a los derechos humanos a los desechos dice mirá qué fallido bueno este ya te lo leí hola les comento la semana pasada mi marido me sirvió un plato de guiso de arroz y partió al medio dice literal el plato por el calor lo barato sale caro saludos Bobby te amo sos un genio Elena de Apóstoles Misiones un beso para todo tu panel muy bueno programa sos un tipo genial Bobby me gusta mucho escucharlo un fuerte abrazo Pablo de Bahía nadie se acuerda de lo que es la salada y cómo destruyeron la industria local eso es culpa de Macri y no corazón quién permitió crecer este mercado informal único en el mundo ¿te acordás lo que quisieron exportar a Angola? Bad information ah mirá cómo saltó los tractores entre otras cosas mirá cómo saltó dice buen día la señora que habló de los platos ¿tiene los empleados en blanco o en negro? no no existe haberes por semana dice María por semana porque ella dijo que pagaba tanto por semana 3.500 por semana pero a lo mejor lo pagan por mes o por quincena claro además dijo que había acordado con el sindicato exacto reducir y a veces se hace un acuerdo de pagar cuando se puede por ahí a los empleados les conviene por semana porque no pueden completar dependerá también de cada sector mirá que dice acá hoy vino Edenor a cortar la luz en mi edificio en Olivos los operarios mientras hacían su trabajo me comentaron que estaban apurados porque tenían que ir a cortar la luz en la fábrica Menoyo en Munro por falta de pago por falta de pago si puede ser que lo pagaban el vinagre el vinagre atención les digo algo mate y café a propósito del paro del lunes ojo que no el otro ah el otro los sindicatos de aeronavegantes se pliegan al paro del lunes entre 60.000 y 70.000 personas van a estar perjudicadas por el tema de los vuelos así que tengan en cuenta que el lunes por el paro el lunes solo no va a haber vuelos hasta ahora de acuerdo por el paro el lunes solo si si por ahora exacto ojo con eso díganle si perdón el dólar está igual que ayer prácticamente estamos hablando de un precio cercano a 28.30 28.40 más o menos como cerró ayer y está el último día complicado era hoy porque ya el jueves mañana es feriado el jueves llega la plata del Fondo Monetario Internacional 7.500 millones de dólares ayer de los 300 millones de dólares se vendió la mitad ¿no? si lo que pasa que los 300 millones de dólares lo puso el campo el sector agroexportador y eso calmó el mercado y hoy debe estar haciendo lo mismo por eso no sube a ver dice acá hola chicos desde Chile se escucha bárbaro besos estoy en la isla de Pascua fuerza babi un besito bueno díganle a la señora de los platos que no llore porque se ve que quiere ganar sin pagar y no es una pyme chicos no se agarren tanto con la mujer es muy duro para una empresa pagar 420.000 pesos de luz es muy duro sea rica o sea pobre no me importa me encanta como babi carapidos a todos ahí en la radio buen día no no a nosotros no nos encanta Andrés de Lugano y se pregunta para babi ¿no? ¿no tenés alguna queja? nada porque está con Javier que el señor me castigue ¿qué decís Javier? a mí sí me no me molesta perfecto estamos en un plano de igualdad vos y yo entonces podemos hablarnos los dos yo soy tan pelotudo como vos y vos y yo soy tan pelotudo como vos ahí está manejamos el mismo idioma sí es masculino es una un pelotudo una pelotuda con nosotros Sassy y total bueno Sassy también es un pelotudo acá Sassy es el único inteligente habla poco no se mete que tenés del mundial que gana Senegal 2 a 0 a Polonia en el grupo donde Colombia era cabeza de serie y Polonia era visto como una de las potencias por la calidad de jugadores que están en el primer nivel de Europa los punteros son Senegal y Japón por eso le digo muchachos no se desesperen vamos a esperar faltan dos partidos más además otro dato hay cinco técnicos argentinos en la copa del mundo el único invicto es Sampaoli perdió Colombia con Pekerman perdió Perú con Gareca Eugenio Sampaoli perdió Pizzi con Arabia Saudita y perdió Egipto con Héctor Pizzi ahora es Eugenio Sampaoli dije que hay cinco técnicos sudamericanos argentinos en el mundial que el único que no perdió es Sampaoli siempre dijimos que era Eugenio Sampaoli no perdió ningún partido hasta ahora en el grupo donde Colombia aparecía como cabeza de serie y Polonia con nombres importantes los punteros son Senegal y Japón y te digo la diferencia física que veo de algunos jugadores de Senegal respecto de un equipo polaco con jugadores en ligas importantes es bastante importante las tres piernas si pero ojo que los senegaleses ya no son ninguno ya el problema de sacarle la pelota es caerte si además de eso y el vestuario los equipos africanos en especial Senegal está bien el próximo partido puede perder pero quiero decir hace rato que dejaron de ser los simpáticos africanitos porque de los 23 jugadores si tiene dos que juegan en África es mucho la mayoría están todos en Europa perdón Javier Díaz no es una pelotudez no es ninguna pelotudez si la decís vos no es una pelotudez a ver sorprendenos Javi no era que digo no te lo van a perdonar nunca el único equipo que no querés que tenga pelota parada es el de Senegal si es una pelotudez pero es una pelotudez de Javi Javier Díaz Bueno, ya sí ¿qué decimos del Mundial? se está terminando la práctica del seleccionado argentino y no hubo variantes en cuanto al once inicial jugaron doce porque entró Enzo Pérez y después Mesa a esta hora Enzo Pérez es titular el próximo jueves en la Copa del Mundo serían cuatro cambios sale Rojo sale Di María sale Biglia y sale no me está faltando uno Rojo Biglia Di María y ahora me voy a acordar quién es el cuarto pero son cuatro los cambios son cuatro los cambios entra Enzo Pérez y no ahora me voy a acordar esperá ahora me voy a acordar quién es son cuatro cambios entra Mercado entra Enzo Pérez entra por Mercado sale Rojo Pavón claro por Pavón sale Di María por Pavón sale Di María y ya estoy quemado pero Salvio queda porque queda de ocho si el caballero es Mercado Mesa y Mesa sale Mesa sale ahí está claro porque la duda era Enzo Pérez o Mesa terminó de jugar Enzo Pérez Caballero Mercado Otamendi Tagliafico Salvio Mascherano Enzo Pérez Acuña Messi Agüero y Pavón ese es el equipo que terminó muy bien a esta altura ya la cabeza ya está entre Senegal Polonia bueno cuántas veces son muchos nombres raros cuántas veces querés ahora viene el comentarista japonés vamos hola Babilín dice ya llega Mario Mundo te mando un gran saludo qué hermosa noche pasamos en Rosario lástima que no llegue a saludarte con un beso beso abrazo gracias mi amor soy Cristian de la isla entre Rihanna frente a Rosario gracias por venir y hacernos reír de emoción y alegría somos más Babil quiero el reloj y voy en cano a buscarlo saludos no digan que los reloj van a ir todos a un poso a todos los mensajes todos los los Silvina está cortando todos los relojes los relojes los relojes porque está cortando lo felicito es un alga por Dios lo felicito por Dios dice por Dios estoy seguro que si Belén trabajara con otro locutor no sería tan irrespetuosa y el vocabulario no sería el mismo desde que está trabajando con el Babil tiene una falta de respeto en la forma de hablar que merece que la echen le puedo aclarar una cosita al señor yo te acuerdo porque vos duplicás tú mala escucha el señor le digo hace 26 años que soy locutora no me vio a trabajar con ningún otro locutor puteando entonces nunca me escucho nunca me escucho porque he puteado con todos gracias nosotros no somos como nosotros yo loco yo loco puteo con yo puteo con chiche puteo con todos Belén es femenino alga pero vos no decís la agua una agua una agua el agua por eso está probado chico no disputa poludez está probado viste que descubrieron que en los country la mayoría de las empleadas están en negro porque ellas mismas no quieren que las blanqueen porque aparte del sueldo que tienen en el country las señoras tienen planes trabajar o asignación universal por hijo si las blanquea se las sacan yo quería blanquear a la mía pero dice que le duele coche si está muerto el bebo cabado fosa si muere el bebo te matamos ah no esta gente amenazando es muy peligroso es gente que trae este cruel a este punto llegamos yo soy boludo uno, dos, tres veces esa es la grieta que abrió el este punto llegamos es el típico hay que hacer una grieta vos cuando sembrás discordia si recogiste el petado jajaja muy bien Gaby se rió bueno menos mal que le caí me hubiera jajado cojo conmigo yo acabo la fosa hola Baby soy Amílcar mandame un beso te quiero nos escucha siempre Belén te lo manda yo lo beso amílcar besito soy Hernández de la Costa opino que hay que dedicarse al campo tenemos demasiada tierra no somos industriales muy bien lo felicito por el programa ahí ya está cosecha tempestades si siembras discordia mamá de Babi el Checopar recién llamó a Yendi dijo porque Cristina todavía no está presa y por qué lo dejaron asumir a este señor que no me representa a mí con todas las causas que tiene 216 causas al día de la festa ¿por qué no hablas de eso? que te la pasaste dando Cristina hay que a cada uno olvidar siempre con respeto siempre irrespetuoso contra la señora Cristina eso que hija de mil no con respeto Javi hoy te decía cuando arrancamos hay música para Javier no aire en seco ¿estás nada aquí? aire en seco ¿eh? me están me están sin tocar ya sabemos por qué escucha da miedo ahí está a continuación hace uso de la palabra sobre el cierre de este encuentro radial hace uso de la palabra el señor Javier Díaz ustedes me quieren gracias gracias público ustedes me quieren ver con la malla color crudo y no lo van y el bulto en el medio no lo van a lograr la palabra es tuya sin un candidato a gobernador de Buenos Aires competitivo no tiene sentido pensar en 2019 que bien se equivoca si Massa no me queda Massa solo quiere ser presidente nos falta un cafiero que encabece la renovación y Vidal María Eugenia no es Armendariz lo dijo Juan Schiaretti esto es lo que te había comentado de temprano en la mañana y dijo esto ¿por qué? porque el peronismo todavía no tiene no un cacique alguien a quien le pongan la pluma para arrancar y empezar no casi vuelve para atrás con Alejandro Armendariz radical al cual le ganaron fácilmente saben que Vidal es un hueso duro de roer y no tienen un candidato y saben que con Massa no pueden contar porque Massa lo único que quiere es ser presidente y no otra cosa por ende gobernador hasta aquí hizo uso de la palabra el señor ah Javier Ries es una falta de respeto que te cobren y tengas que rendir todos los años porque tiene 60 años aquellos que tenemos 70 años tenemos que rendir todos los años como si fuese la primera vez y pagar como si fuese la primera vez Carlos Almograd que está hablando del sexo no está hablando ah pero podría eh va justo hola baby te lo digo con un dolor tan grande en mi corazón que lamentablemente tengo que irme de este país me tengo que ir con mi familia porque no quiero que mi hijo en una semana o en dos semanas más tengan que empezar a comer mierda y yo creo que lo vamos a hacer mucho dijo Dukome dentro de un mes vamos a comer mierda eso es bueno eso es bueno lo malo es que no alcanza para todos bueno y así si a vos te queda algo solamente que cuando hay algún problema generalmente se apela a un impuesto los que alquilan dicen que hay muchos departamentos vacíos que nadie los quiere alquilar muchísimos en la república argentina entonces piden que se pongan un impuesto a los departamentos vacíos en la capital de la ciudad de buenos aires me parece que esta no es forma de arreglar las cosas eso es comunista esto no es forma de arreglar las cosas si cada vez que a nosotros no nos gusta pedimos un impuesto así estamos viejo no además es comunista así estamos castigarte porque no lo querés alquilar que te obliga alquilar es cierto uno sabe que hay muchos departamentos pero perdón eso tiene que ver con el marxismo el marxismo dice la propiedad no existe si es mío si yo no quiero alquilar lo alquilo y si no no obvio el marxismo dice la propiedad no existe para mi en la democracia la propiedad existe si yo quiero alquilar lo alquilo si no no lo alquilo así que a la puta que lo parió este impuesto no puede salir chao desde que nació ¡Gracias!